qué pasa jugones bienvenidos una vez más aquí a mayor ct gaming la casa de la variedad y en concreto de la estrategia volvemos una vez más con total war al canal total war rome 2 un juego que nos encanta le hemos metido muchísima muchísima caña y bueno últimamente la verdad es que me ha entrado mono de campaña y quiero repasar diferentes campañas así que por qué no empezar con algo que podría volverse mítico después de cosas como españa contra el mundo llega roma contra el mundo así es parecía imposible después de tanto tiempo negando esta campaña y demás pero lo voy a volver una realidad así que empezaremos con estos romanos metedle un buen pedazo de like 2000 3000 4000 likes si queréis que continúe y vamos a darle bien fuerte pero eso sí antes de comenzar os comento lo siguiente por si queréis pillaros este juego os dejo el link en la descripción para que os lo pides al mejor precio allá en instant gaming está súper baratísimo está al menos 66 por ciento vale de su precio original así que corred insensatos si queréis jugar lo mismo que voy a jugar yo a continuación antes de empezar también os voy a comentar que mucha gente me ha llegado a preguntar si mayor ct que me compro el rome 2 total war o el rome 2 total war emperor edition son exactamente lo mismo vale el emperor edition no es nada más que el nombre de la última actualización del juego entonces no se incluye nada más cuando salió esta actualización llamada emperor edition metieron además una campaña extra vale que es la del emperador augusto que incluso podríamos ver en el canal dejándolo en comentarios si queréis que sea así pero lo dicho es una actualización para todo el mundo la gente que se pilla el rome 2 total war porque todavía claves pulverando por ahí o que tenía el rome 2 total war pues se actualizó o se actualiza a este en pero de edición vale o sea decir rome 2 total war o rome 2 total war emperor es lo mismo exactamente lo mismo y también os recuerdo que vendréis en redes sociales twitter facebook e instagram donde os aviso pues de cuando monto estos eventos en vivo estos directos o subo estos vídeos así que vamos allá vamos a meternos en lo que es la gran campaña porque eso que quiero jugar la gran campaña madre mía recordemos la cantidad tan absurda de facciones que teníamos en el juego madre mía roma cartago con sus diferentes familias las tribus balcánica las tribus galas los reinos de los sucesores me encantan estos herénicos los estados griegos las tribus íberas las tribus nómadas imperios orientales colonias del mar negro tribus britanas que sólo hay una es muy triste los icenos y luego ya bueno por las tribus germánicas que teniendo en cuenta que los germánicos bueno pues se vuelven importantes en la historia de roma pues más tarde pues evidentemente no es algo que ahora mismo pudiéramos ver como algo muy importante no en el 272 antes de cristo entonces vamos con roma y voy a someterlo en votación o sea votación frente a todos vosotros en vivo y en directo quiero que me digáis con qué queréis que vaya con la james julia estoy estoy yo bien este momento la james julia james julia tenemos a vale vale julia y junia vale ya decía yo que que no podía ser lo mismo vale pues con julia con junia o con cornelia quiero que elijáis pues con quien queréis que vaya yo quizás preferiría ir con los julios vale por eso de que bueno pues es conocido julio césar y tal que forma parte de esa familia pero vosotros ya me diréis lo dicho metiendo un buen pedazo de like y empezamos con la votación de las familias para este roma contra el mundo dicen por aquí con mayor cetus la familia de mayor cetus vale pues no está por aquí es una lástima podría hacer un buen mod vale en el mayor 7 y meterlo en ganas la campaña automáticamente no pero vamos a ver los de la familia familia julia vale pues tenemos dominadores de los bárbaros más 15 por ciento de ataque cuerpo a cuerpo a luchar contra tribus bárbaras eso puede muy bien venir muy bien para expandirse por la gali y demás romanización más seis a la conversión cultural me mola mucho luego junia padres fundadores bonificación orden público sabiduría agraria es unos buenos un poco más coñazos y luego ya tendríamos cornelia asignación cultural menos 50 por ciento de penalizaciones al orden público debido a la presencia de culturas extranjeras y todos en servicio menos 5 por ciento al coste de mantenimiento de todas las unidades auxiliares o sea que en teoría los mercenarios te salen más baratos yo me pillaría o cornelia o julia pero la verdad es que más 30 por ciento de la riqueza proviente no 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 realmente no porque te está hablando de más 30 por ciento a la riqueza proveniente de los edificios agrícolas no te dice que vayas a tener más alimento que no es lo mismo vale así que ojo vamos a ver qué nos piden julia 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 cornelia junios cornelia junia julia vale creo que gana julio julio césar vamos for the win vamos con él y lo tenemos vamos a por ello comenzamos campaña lo dicho si la apoyáis bien os traeré más campañitas jugaremos con otras facciones y demás vamos a darle bien de amor pero sobre todo pensé que esto os encantaría lo dicho el buen rome 2 total world jugando con roma desde la campaña tenía que hacerse no sé si os acordáis esto podéis buscarlo que teníamos ya iniciada una campaña de esparta contra el mundo muy bien pues no mucho más que contar empezamos no quiero ni nada de consejeros este juego ya nos lo conocemos más que de sobra todavía en otro quizás más nuevo pues a lo mejor tendría que mirarme algo pero aquí sencillamente un consejo os puedo dar después de lo que llegaba a sufrir a veces con las campañas soy totalmente sincero el alimento sea antes de ninguna otra cosa sea fijaos en el puto alimento porque es que además lo gracioso fijaos en esto vosotros empezáis con ciudades descontentas vale o sea roma puede ser todo apoyuda que tú quieras pero 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 no están felices no están felices y eso es mal y bueno recordemos que estamos en un periodo histórico al comienzo de bueno de la historia de la república romana cuando se se va expandiendo va conquistando otros pueblos italianos porque al principio bueno es que como os lo digo hay muchos pequeños pueblos digamos dentro de la península itálica tenemos de hecho por aquí la liga etrusca o sea tenemos a los etruscos al norte de hecho no se habría yo si considerar me gusta verlo como que roma realmente es una una ciudad etrusca hay gente que discute esto mismo digamos si roma es más o menos independiente culturalmente de los etruscos yo os puedo comentar que personalmente lo dicho están más o menos en la misma zona eran vecinos sencillamente a mí me parece que es una ciudad podríamos decir de cultura de tipo etrusca pero que bueno pues que por medio de su fuerte independencia y su expansión pues evidentemente acabó siendo una entidad mucho más personal no pero vamos teníamos otros pueblos como los latinos y demás o sea el concepto actual de la palabra latino no tiene nada que ver con los latinos de italia o sea los latinos eran un pueblo de italia y pues no tiene que ver evidentemente con por ejemplo los latinoamericanos no o yo que sé cualquier cosa que se entienda como mediterráneo en general y bueno pues nada lo que voy a hacer va a ser meter mierdas agrícolas quiero comida quiero mucha comida y veo que puedo mejorar lo que son las poblaciones como tal hombre aquí en el norte la verdad es que yo lo voy a hacer vale o sea la pregunta es a que colonia guarnicionada o colonia civil yo diría que civil porque te sube la riqueza claro es que en romano lo vamos a tener como una colonia guarnicionada o sea vamos a tener como colonia civil sea urbe es que a mí me suena mejor urbe sabéis que colonia civil pero bueno vamos a hacer que mejore y vamos a ver expandir urbe vale pues ya está en este momento habrá que trabajarlo finalizamos turno no estamos investigando es cierto nada en concreto vamos a ver por qué rama nos vamos voy por la tecnológica en plan de tierras gestión de tierras me parece genial vamos a por ello y finalizamos entonces lo que voy a intentar hacer ahora mismo es una estrategia dentro de campaña de tortuga voy a intentar volverme fuerte voy a intentar tener una recta guardia económica muy poderosa y luego ya nos fijaremos en la vanguardia entonces a todo esto ni siquiera mirado en qué dificultad me lo he puesto tampoco es que me importe mucho yo vengo a disfrutar de la campaña no ponen lo más fácil o más difícil así que vamos a ver qué más tenemos por aquí vamos a mejorar lo de prensa de aceite pasaríamos de uno de alimentos a dos de alimentos vale esto es importante porque es que si no lo que acaba ocurriendo es que te mueres de puto hambre y parece que a todos tus ejércitos les da el sida y empiezan a morir todos uno detrás de otro y pues como que no hace mucha gracia vamos a ver cómo lo estáis gozando hay que comentar por aquí mayor cetus julianus pero totalmente además estamos haciendo estamos iniciando esta campaña en julio de 2017 yo no digo nada creo que es todo una dedicación no a ver guerra declarada quién contra quién siracusa contra cartago mira tú qué extraño sea irónico escasez de alimentos mira tío no me jodas no me jodas no me jodas que es justo lo que estoy mejorando ahora mismo bueno pues vamos a intentar expandir la urbe y demás es hoy dios mío es que antes de mejorar la ciudad de roma tendría que haber metido más al tema de los alimentos pero bueno decir que ahora mismo en que no estamos en guerra con nadie así que ya echaremos un vistazo más allá veamos economía filosofía construcción economía tío mejoras agrarias o sea pero a puto saco a puto saco si hay hoy momento voy a intentar no pelearme con nadie puede que sea difícil pero ahí estamos si realmente vamos con una facción hostia ese camino por ahí fuerte y tal y todo el rollo ya menos la vería fuerte o sea estamos hablando de que empezamos con cuántas poblaciones un dos tres cuatro por cierto no puedo meter ningún edicto de estos me falta si ya no magna grecia joder tengo que conquistar libea y siracusa para meter un edicto provincial la madre que los parió colega pero que sobrada voy a meterme en mi ciudad en roma para hacerme todavía más fuerte y así procurar cerciorarme de que no me muero del asco y tengo oye pues tengo un tesoro bastante interesante vamos a ver si podemos expandir la cosa ya más carpintero embarcadero militar puerto pesquero pues puerto pesquero evidentemente que me dará más alimento joder es que es que los puertos te da una barbaridad menos dos a los de en público por miseria o sea que consigo peces pero la gente se me muere de hambre igualmente vale está bien bueno más que se me muera de hambre la miseria como tales pobreza no pero pero no sé yo necesito alimentos es la fucking realidad a ver villa que me da esto cuatro alimentos vamos a por ello alimento viva los alimentos alimentos para todos vale pues yo creo que de momento podemos ir tirando egipto seducidas y estamos viendo a todos jugarlo nosotros vamos con roma y lo dicho me tenéis en redes sociales twitter facebook e instagram ahí os aviso de mis movimientos y lo que voy sacando en cada uno de mis canales que os recuerdo que no tengo solo mayor ctgaming sino otros cuantos más que podéis encontrar ya dentro del canal investigación completada herramientas de hierro bueno pues ya era hora de tener herramientas de hierro no cabrones vale informe después de desgaste bueno no pasa nada escasez de alimentos tío pues no será por lo que estoy metiéndole a las ciudades vale que todavía queda para que se construya todo y tal pero joder la madre que los parió a ver veamos no hay algo que me dé alimento no de hecho me lo que me lo quita hijos de puta así no hay edicto de pan y circo uno de los alimentos bueno santuario neptuno no gasta alimentos pues de puta madre yo te lo digo y aparte de esto asentamiento civil asentamiento granjero si yo todo te consume alimentos es que si no quiero mejorar nada que os follen a todos no quiero a ver necesito más excedente de población bueno si se consigo en el tiempo así que no hay problema nada tenemos que esperar yo creo de momento pero por si acaso me pillaré alguna tropilla más bueno espérate un momento a ver es que tengo menos 6 de alimentos nada paso porque se me van a morir de hambre eh investigaciones economía economía de hecho qué coño vamos a investigar un camino en plan deja de darme por culo ahí está ya tienes para varios turnos vamos allá como siempre aquí en mayor ct gaming amantes de la historia antigua se me están metiendo los etruscos no espero que me hagan nada realmente porque me voy a volver muy fuerte en roma o sea por mucho que me esté desgastando y toda la mierda misión asignada derrota este ejército oh vale de hecho no me había fijado ni siquiera de que realmente estábamos en guerra ya pero pero vale mira vienen con lanceros itálicos nada nada les van a dar mucho por culo eh les van a dar mucho por culo a ver si llevan lanceros itálicos yo os digo una cosa como venga con la stati les reviento la la cara o sea no hay ninguna duda al respecto vale no me faltan más turnos yo es que esperaría dejar de morirme del puto hambre que luego también no sé si es que hemos pasado por invierno o qué pero ha sido jodido o sea yo me imagino el imperio mendigando en las calles en plan un cacho pan un cacho pan es el imperio de la inmundicia asentamiento bajo asedio bien 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 me parece bien rebelión inminente bueno este está va todo bien ahora por fin tenemos excedente de alimentos bien hemos conseguido nuestra misión yo ya tengo una victoria moral yo ya he ganado en el rome 2 total world ya está ya está ya está lo que pasa es que ahora necesitamos recobrarnos necesitamos que toda esta gente pues se deje desgastar y toda la mierda y rorari esta unidad me parece mazo de curiosa porque los rorari y bueno también las plebes es que cuesta la plebe 28 tío es que es la inmundicia me encantan los rorari porque no están en teoría en el multi jugador entonces es una unidad única de single player vamos allá desde luego lo que sí está claro es que tengo muchos fondos ahora mismo entonces podría pillarme mercenarios y empezar ahí a sediar como un cabrón entonces quizás pues esta estrategia no de tortuga era lo que más nos convenía fortalecernos primero económicamente pillar alimentos y luego ya ver qué hacemos no además ahora que tenemos excedente de alimentos podemos meternos a a expandir digamos todo un poco la puta es que estoy viendo que va a tener que sofocar esta rebelión a ver si llego bueno es que no no voy a llegar esa es la realidad es la cruda realidad necesito reclutar fuerzas así que vamos con uno de estos este me sale gratis tío en serio tan malo es el cabrón venga vamos a por ello reunir al ejército soy un pesetero de mierda pero estoy contento conmigo mismo soy feliz vale pues dime que puedes pillar mercenarios hostia caballería mercenaria de campaña les voy a reventar la faz a ver qué son pero son lanceros tío vamos a jugar de forma inteligente eh mercenarios son lanceros así que vamos a venir con peltastas oplitas y turióforos venga a chuparla no no ahora no huyas cabrón te voy a partir la boca así con cariño eh y tal pero pero bien bien luego lo siguiente voy a ver si me da tiempo a atacar con el agente a aquel ejército bueno 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 aquí hay palabras mayores que tenemos por aquí flota versus flota no tengo yo mucha flota eh a ver veamos mercenarios puedo pillar mercenarios pero me servirán son suficientes no no creo oh dios mío estamos muy mal hombre tengo un barco que es la hostia que tiene princeps ese debería de valer contra todos pero se rompería ay mi diosito vamos a intentar reclutar y aquí no nos estamos recuperando macho tengo que acabar con este ejército y venir en ayuda del otro a la leche pero que llevan pero que vienen con espadachines itálicos uuuu madre mía eh pero tío o sea más mercenarios vale más mercenarios no os vais a cagar cabrones voy a pillar oplitas porque necesito algo duro ha sonado muy mal vale lo sé pero no os preocupéis yo tengo algo bastante más duro de lo que os habéis imaginado ah bueno mejor no sigo por ese camino comentando esto puede acabar siendo muy turbio y yo creo que no hace falta ni que libremos la batalla porque me he pasado contratando mercenarios así que automático y en actitud agresiva y papapapapa me puede costar caro este ejército pero no a ver no a ver que hacemos esclavizar prisioneros tenemos un orden público un poco mierda vamos a matarlos bien y ahora lo que vamos a hacer es bueno meter detalles del personajillo rasgo de comandante y en cuanto a sus tropas las voy a desbandar todas me ha salido caro pero más caro me saldría si mantengo a todas a peña ahí y ahora me meteré a reclutar unidades vale entonces bueno chaval madre mía la cantidad estática voy a pillar esto si que me va a salvar el cuello y tú métete contra estos sabotaje militar vamos allá envenenar provisiones es lo más fácil y lo más efectivo yo creo hombre que bien lo hemos conseguido ala haramurais muy bien muy bien rasgo nuevo aquí que hemos pillado vale venga ya está finalizamos bueno hemos conseguido pillar el alimento necesario vamos a inspirar un mejor orden público hemos sofocado la rebelión que nos ha surgido y dentro de poco vendremos con refuerzos de Astati a ver si nos hacemos un buen ejército Roma perdida bueno bueno pero ah claro que joder yo también bueno iba a decir a ver como lo digo las ciudades en Total War vale tardan una serie de turnos en ser conquistadas mediante asedio vale o sea no hace falta que te ataquen sencillamente las matan de hambre y luego pasan al otro bando pero coño eso en Roma yo me imaginaba que tardaría más turnos la verdad es que no lo he mirado sinceramente mala mía pero pero hostia puta chaval en fin vamos a liberar la batalla esta si la vamos a liberar una batalla naval y luego pues nada tendré que venir con un ejército enorme tremendo a conquistar Roma les mataré de hambre igual o sea pero bueno y vamos allá batalla naval tienen ellos hostia lanceros ahí como etruscos como de élite lanceros itálicos de élite o sea me está molando mucho jugar la campaña porque estoy muy acostumbrado al multijugador pero justo eso hace que no haya llegado a conocer todas las unidades digamos que que pueda haber en el juego y aquí tenemos a nuestros romanos este barco tiene que ser clave este romano tiene que ser la jodida clave porque es el único que puede realmente derrotar a varios así que aquí ya veremos lo que hacemos vamos a intentar ir a por el barco más tocho intentar hostia espera un momento que guapo ¿no? esos barcos no recuerdo haberlos visto nunca en el juego es que a ver comparativamente las horas que le echa al multijugador en comparación con la campaña no hay color o sea yo me imaginaba que iban a venir pues con trirremes no con esto que guapo bueno pues nada voy a meterme con ese barco y ya está vale pues nada a arrojar jabalinas a sudar con el resto de barcos venga a por ellos a por ellos muchachos eh ¿perdona? ah vale que ya le he hundido hostia puta chaval que buena espérate no se me hunda el barco vale bien 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 ahí está en teoría que pasa que no pueden ramear estos barcos de los oponentes me están atacando con lanceros contra princeps o sea tío esto tiene que ser de machacarles vamos mierda se me escapó este barco no 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 bueno vale pues el otro tener cuidado a ver estos son los lanceros guapos infantería noble itálica hostia que guapo es que no sé por qué no han metido los etruscos tío multijugador molan un huevo o sea este barco es quizás el único preocupante de todos porque es que mis princeps se lo están haciendo todo en teoría ya veremos no 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 va a ser tan fácil vamos ahí a esas jabalinas me voy a quedar sin municiones pero pero está bien porque soy feliz y tal venga va a todo remo oye vale que me han atacado dos de lanceros pero tío que son princeps contra lanceros que me estás contando o sea podéis acabar y matarlos a todos o sea llevan 98 bajas o sea mal no lo han hecho lo han hecho muy muy bien pero es que joder la inferioridad de América era bestial si hubiéramos tenido el mismo número de barcos si hubiéramos pillado este barco habríamos ganado si nos hubiera faltado algún barco venga va pero es que ha sido tres barcos contra cinco madre mía no pero me ha molado mucho ver este este barco así de los etruscos madre mía mía que salto pega mía que salto pega mía 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 venga venga alguno más alguno más me hace mucha gracia porque en todos los total wars y modernos pues eso tenemos batallas navales y se ve a la gente saltar de un barco a otro y es más realista cuanto más cerca está el barco si no se sobra un mazo porque pegan unos saltos que te cagas y bueno tío o sea vamos ni los ni los saltadores estos con pértiga llegan a esa mierda yo os lo digo vale bien 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 mía es que se estaban descojonando aquí en el directo es que como para no en fin empezamos con 700 personitas en vivo de verdad saludos a todos bienvenidos al canal suscribiros si no lo estáis y bueno pues esto no hay mucho más que decir o sea esta flota estaba clarísimo que iba a pillar muchísimo así que ahora vamos a hacernos un ejército en serio de verdad y ya veremos a ver lo que me jode de Roma es que yo había pagado por un puerto entonces reconquistarla ahora bueno no tendremos que preocuparnos por tener tantos alimentos pero también tendremos menos alimentos entonces de hecho tenemos excedente alimentos 5 yo con eso estoy feliz o sea mientras eso me lo den hecho yo ya no hay más problema voy a hacer una cosa eso sí vamos a tomárnoslo con calma porque necesito orden público necesito un ejército dentro de esta ciudad y si puedo meter algo que incite todavía mayor orden público eh si colonia guarnicionada vale o sea hay que meter orden público como sea y aquí joder macho estoy estoy yo bien con con todo esto la madre que lo parió hay que protegerlo necesitamos más fuerzas vamos a meter alguno que no nos cueste nada vale vamos a restablecer un poquito de legado ahí está y lo vamos a meter dentro para asegurar un poco la región y demás vamos a meter eh infantería de Rorari es lo que toca por aquí y en el otro sitio pillaremos mucho hasta aquí y ya está demos de tiempo y se acabó por este lado hombre si la cosa está ocupada ya con el resto de mierdas ¿no? eh yo por si acaso voy a volver a cosenza y ahí vamos a aguantar bien entonces en teoría todas mis regiones están protegidas por un ejército ya veremos en qué acaba todo esto si la cosa se hace demasiado fuerte para mi gusto pero ¡ala! pero chaval madre mía pero fijaos en eso qué cantidad de peña menos mal que es solo un ejército escaramozadores de leva esta unidad al menos la carta tampoco la había llegado a ver creo que es como los escaramozadores estos romanos que son las levas pero con sombrero vale muy bien vamos a a lucharlo lo que me pregunto es ¿qué pasa? ¿es en campo abierto? ¿qué copón? yo me esperaba que me pudiera defender los muros de algo no, no, que va esto es a campo abierto joder a ver lo bueno es que tenemos triarios y creo que los triarios son mejores que la infantería noble italiana por lo menos tendrán más armadura eso seguro vale pues aquí me toca hacer una defensa épica no lo siguiente tenemos lo que es la plaza bueno, bueno, bueno qué ganas qué ganas y pues nada me te dejaba a los detrás a ver los Rorari tenían muchísimas ganas de verlos vas a ponernos aquí qué guapos tío a ver ya sé que Roma tiene muchas unidades ya en multijugador pero ¿por qué no le meten esto? aunque sea de jaja ¿sabéis? o sea es que veo esta unidad con más sentido que los guardias la unidad de guardias romanos es que no sé si me parece tan siquiera totalmente históricamente correcta o sea pero los Rorari sí joder una unidad bueno veamos las levas esto va a ser gracioso mirad se van con un puto cuchillo y ya son como los zombies de Total War Warhammer y bueno de momento por aquí hombre si vienen por un solo lado pues hombre pues mejor pero dudo que eso suceda ojalá vamos a ver como nos la lían o como nos lo intentan hacer es que mirad que puto ejército me han sacado o sea puedo hacerles sufrir pero creo que lo que tengo que hacer ahora mismo o sea yo ya lo veo lo veo tengo que pillarme un ejército de mercenarios lo más tocho que pueda y aguantarlo aguantarlo hasta barrer con estos cabrones yo en esta batalla o sea espero hacerles un buen daño pero no espero ganar y es que tienen demasiada peña venga vamos a darle velocidad decían por aquí no siento las piernas nosotros si que no vamos a sentir las piernas ya veréis yo es que no esperaba además tampoco que me atacaran los etruscos tan rápido que ganas vamos a hacer una cosa vamos a meter la primera línea de prínceps y el resto de líneas con los triarios así los prínceps lanzan la jabalina y encima meten todo el daño y los lanceros aguantan mira se van los cabrones ¿dónde vais? de hecho ahí ahí bien bien venid aquí muchachos y quitamos el ataque ordenado de estas gentes vale bueno de momento la cosa más o menos aguanta tenemos a los jabalineros a las levas metiendo caña me vienen unidades por el flanco por aquí también aquí ya es cuando decidir va a ser más difícil meter a lanceros por un lado y a todas las levas por otro vamos a aguantarme bien estas unidades enemigas mira ya han bajado de 120 a 55 brutal venga por ellos madre mía las levas romanas impresionante aguantadme ahí bien vale de momento hemos detenido el avance enemigo que es un avance literalmente veamos un grito de guerra a ver si cunde aguantadme copón yo creo que en este lado mira vamos a hacer una cosa vamos a intentar escaparnos por el borde a ver si puede ser lo mismo está un poco complicado pero vamos a intentarlo no sé si me costará alguna baja pero voy a intentar cruzar y atacar desde detrás así liberamos vale o sea de frente no nos van a cruzar yo creo al menos no rápidamente pero por la izquierda sí que sí vamos jabalinas vamos coño disparad me vienen más tropas por la espalda no no hay que derrotar a esta rápido venga comadre cuerpo a cuerpo es que vaya pedazo de ejército chaval todos lanceros de mierda pero aquí aguantando mi general qué campeón podemos hacer un cuadro pero la madre que los parió de verdad es que si no va a ver cómo coño nos protegemos de esta pero vamos que la unidad de Rorari se está aportando me he olvidado por cierto de mi flota por completo pero bueno para los matados que son tampoco van a contar mucho vale aguantadme ahí quién está sufriendo 96 111 21 tío huid ya o sea huid ya vale o sea estoy utilizando a la unidad del general para inspirar a la de prínceps y que así luche muchísimo más de hecho la de prínceps se ha hecho ya 138 bajas increíble increíble y bueno aquí mis Rorari se han hecho pocas bajas pero están aguantando a 3 unidades juntas entonces lo están haciendo mucho mejor de lo que yo esperaba de hecho vale aquí ya huye una unidad o sea la unidad de Triarios está impecable impoluta está fresca está aguantando tiene una moral base de 106 una defensa cuerpo a cuerpo de 83 o sea haberles metido en cuadrado madre mía ha sido la caña a ver es que que pueden hacer contra una armadura una defensa cuerpo a cuerpo y una moral tan alta o sea no sé si supongo que perderemos igual pero lo mismo les desgasto una barbaridad venga elevas venid por aquí a ver que podéis hacer si podéis llegar desde atrás esto puede ser épico me cargo esa retaguardia o sea mis Princes todavía están haciendo bajas se han cargado a 165 los Triarios matan menos pero como los cabrones parece que no mueren ni aunque les paguen venga desgaste ese desgaste ahí o sea si llego por la espalda de esta peña si mis lanceros aguantan puedo traer refuerzos vamos 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 corred 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 me aguantan los Princes también a veces llamados en español Princes es que es una españolización eso de Princes hay muchos historiadores o gente que estudia historia que no le gusta que se llamen que la gente los llame Princes en lugar de Princes venga más periodo renovado para mis Princes o sea le estoy sacando una rentabilidad a los Princes no os podéis ni imaginar creo que nunca había matado tanto con una unidad a ver a ver a ver a ver venga levas por atrás si me dan la retaguardia por lo menos muchas bajas si que puedo hacer bueno cuidado ahí 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 eso es eso es eso es bien 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 toma jabalitas por la espalda hostia chaval o sea desde luego se me está dando mucho mejor de lo que esperaba es que los Princes que son Princes que no son aquí pretorianos han hecho 206 bajas o sea para fliparlo y ahora estoy matando a Peña desde la espalda con estas levas que han llegado de refuerzo lo que pasa es que ahora se tienen que meter al melee que lástima vamos vamos aguantadme ahí aguantadme por favor ya rodean a mis triarios es que es eso los triarios para tanquear son cojonudos pero no van a matar lo suficiente no compensan o sea por supuesto que compensa pero quiero decir que no que lo que reciben aunque metan más de lo que reciben es que son demasiados enemigos pero vamos que lo han hecho brutal se han perdido actualmente 50 hombres se han matado a 70 está muy bien en semejante posición de inferioridad si esto con un ejército algo más grande o sea lo veo lo veo pero bien 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 hemos podido medirnos las fuerzas con con estos enemigos y también hemos recordado que en el Romero's Total War la mayor parte de las ciudades al principio no tienen puto muro yo es que voy además pensando en eso digo este tendrá que asediarme y ha venido y encima con 20 unidades de puñeteros lanceros oye los Princeps se han portado se han portado o sea todo el rato inspirándoles desde los triarios y han hecho muy buen muy buen trabajo la verdad dice por aquí adiós triarios y Princeps y las jabalinas bueno adiós las 4 unidades que se han defendido de 20 ¿sabes? o sea no pero bien 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 ahora nada voy a meter mercenarios y les echamos a patadas porque estoy viendo que es lo que necesitamos ahora mismo y Roma se ha quedado con muy pocos soldados a lo mejor reconquistamos todo no en un turno no pero de golpe en ese sentido en cuanto lleguemos vale no nos espera un momento vamos a reclutar un poco más aquí una última vez vamos a reclutar más a Stati fijaos que me he detenido antes de pasar de provincia porque el reclutamiento cambia de provincia en provincia entonces equipo reclutar a Stati va a ser mucho mejor que pasar al siguiente nivel y reclutar otras cosas ¿no? entonces hemos perdido otra ciudad nos quedamos con un punto menos de alimento pero es que no os podéis ni imaginar para el momento de la partida lo fuerte que es lo que llevo ahora mismo porque aparte de llevar los triarios que podría estar llevando en la partida de antes en lugar de depender de una unidad de Princeps tengo no sé cuántas de Stati y recordemos que calidad-precio es la mejor unidad del juego esto lo sabemos de multijugador entonces va a ser entrar con estas unidades de Stati y es que este enemigo no va a poder aguantar me da igual que tenga el doble de unidades las vamos a destrozar vivas pero necesito por lo menos 10 de Stati pero bueno solo consigo el turno que viene o sea no me preocupa que me conquisten momentáneamente los etruscos me preocupa que me molesten retirada necesito reclutarlo todo al completo tío no me toques los cojones hombre están un poco jodidos y no tienen refuerzos a ver son el doble de tropas pero a mí son espadachines no lanceros y encima lanzo jabalina a lo mejor me lo cargo a lo mejor me lo cargo o sea es puro counter lo que pasa es que él lleva el doble de tropas venga vamos a luchar es que fijaos la comparación que me pone el equilibrio de poder una brutalidad me saca mucho pero me voy a vengar si yo creo que si oye si estiro las unidades me lo como oye lo veo lo veo lo veo o sea puede parecer imposible pero lo veo quitamos el ataque ordenado nos desplegamos así y mira de hecho vamos a hacer una cosa vamos a poner al general en medio para que vaya tanqueando le ponemos en cuadro desde el principio y que vaya metiendo toyas hola y el enemigo ahí está vale entonces fijaos el enemigo pues eso me vendrá con sus lanceros y tal pero yo llevo jabalinas llevo espada y escudo llevo a ver defensa cuerpo a cuerpo 48 y armadura 60 él lleva a ver que es esto lanceros itálicos no pero no me no me deja ver la las habilidades y stats y demás pero bueno debo de pensar que tengo más armadura más ataque y una defensa muy buena para que sean espadachines entonces si que me lleva en medio lleva algo de proyectiles caramuzadores de leva pero eso no me preocupa no me puedo hacer el suficiente daño en 5 unidades de espadachines vale lo que vemos es lo que hay vale ahí está faltaba más en el bosque pero ahí está lo vemos vale pues pues eso vamos a hacer una cosa como los lanceros atacan fatal vamos a esperarles vamos a hacer que vengan a por nosotros esto lo tengo ya más que visto en multijugador el que ataca pierde entre romanos y los otruscos son básicamente romanos en este caso es todavía peor porque son lanceros así que me vengo adelante monto cuadro espera un momento voy a hacer una cosa voy a atacar a esos escarabuzadores y luego monto cuadro así me los quito de en medio ah mira ahora viene ¿no? pues mira ahora monto cuadro ahora sí venga muy bien vamos a por esta unidad aquí lanzamos más jabalinas vale ya han perdido unos cuantos hombres vamos a por ello y nos movilizamos vamos a meter dos unidades por aquí y una la meteremos para bordear por este lado joder por fin una batalla decente macho es que bueno y así me sacan el doble de tropas pero bueno prefiero esto al anterior la verdad es que eran cuatro contra veinte tío que me estás contando venga vamos a hacer más pequeños para maniobrar mejor vamos a echar a los escarabuzadores si nos dejan y luego les pillamos la retaguardia jabalinas eso es y ahora por aquí así entre dos hacemos sandwich yunque y martillo además perfecto porque es que tenemos un yunque que son lanceros y el martillo que serían los espadachines y yo creo que aquí la batalla pues gg oye pues no sabría deciros pero creo que me he puesto en difícil o por lo menos no puedo ver así minimapa y esas cosas pero vamos son 90 yo llevo 106 y le estoy ganando en los combates así que sin problema vamos a atacar a esta unidad del general hemos hecho ya daño por la espalda pero podemos lanzar más jabalinas y tal pillar además una unidad que es como más de élite pero lo he dicho con unidades de espadachines aquí han perdido 10 hombres aquí han perdido más y yo bueno si van aguantando es que fijaos estoy con una unidad contra dos o sea hago lo que puedo bueno aquí les hemos pillado casi por la espalda vale venga a ver si acabamos rápido estos combates es que es muy duro es muy duro yo diría que podemos ganar por lo menos estoy haciendo todo lo posible 79 77 ganamos una diferencia abrumadora pero me pregunto si será suficiente joder es que cada unidad que tenemos está enfrentando a dos colega salvo esta intentaré matar a su general rápidamente oh pero mira está cayendo ya con las jabalinas que asco tío hay que hay que mantener entretenidos esos escaramuzadores o sea cinco unidades no me podían destrozar pero a mi general me lo están dejando en la mierda así que vamos a matar a estos cabrones y necesito excedente de tropas tengo que ver que me sobren en algún momento venga aquí aquí vamos aquí estamos acabando un combate esto nos dará refuerzos para el centro y aquí podemos matar mucha peña para que se desmoralicen luego tienen una menor calidad de las tropas así que espero que eso salga a rentar vamos 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 aquí están muriendo muy rápido pero mi general colega mi puto general es que me hace mucha gracia porque cuando yo cojo jabalineros no puedo atacar desde encima de la cabeza de otras unidades pero cuando lo hace el enemigo si ¿por qué? porque le sale de la polla venga más jabalinas y a cargar vamos a intentar abrazarles aquí me está perdiendo esta unidad pero aquí está ganando esta otra vamos a ver si podemos concentrar todo el daño en el centro uy la madre uy la madre chaval aquí que tal vamos 74 70 y 70 más o menos aquí se están desmoralizando bien 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 si gano el flanco derecho voy a intentar generar una bolsa como si esto fuera la segunda guerra mundial vamos a generar una bolsa y vamos a encerrarlos ahí dentro para ahogarlos uff chaval es que está muy turbio muy turbio todo no tío es que que vaya a matar al general ha dolido muchísimo pero casi coño casi joe lo que me están aguantando tío los putos hasta tío es que si tuviera 10 unidades le barría todo o sea acababa con la facción directamente pero me quedo corto me quedo corto me huyen que pena pero eh se ha se ha jodido se ha jodido mucho cuanto hemos matado hemos desplegado 720 hemos perdido 521 y hemos matado 600 hemos matado más que nuestro contrario o sea la balanza empieza a inclinarse a nuestro favor pero necesitamos más que esto tenemos que sacar a los mercenarios cuanto antes rápidamente vamos a ver si podemos luchar por una retirada estratégica o sea por lo menos que no nos maten porque esos hasta tienen una segunda batalla nos ganan la partida ahí ahí eso es mira 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 no pero se va se retira joder derrota pírrica se van a cagar se van a cagar dime dime que he conseguido reclutar dime que he conseguido reclutar aquí más peña no 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 porque me han me han interrumpido pero ahora vamos a meter hasta ti 5 unidades es que os lo juro me dan 10 unidades o 12 de estas y los etruscos mueren los etruscos mueren a ver tú por aquí no puedes reclutar más no supongo no porque ya pillo todo el reclutamiento de la zona vale bien 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 muy bien nos hemos salvado el culo nos hemos salvado el culo con una epiquísima batalla que no hemos ganado pero esto es como en la antigüedad vale así que bien dicen para aquí pobre mayor no se ha salido bien ha salido bien era lo que necesitábamos un poco de tiempo hemos comprado tiempo para Roma esto de verdad os lo digo la historia es así o sea no todas las victorias son así aplastantes y tal no hay victorias pírricas que ofrecen oxígeno al contrario que en teoría ha sido vencido entonces bien fijaos ahora de repente pasamos a tener esto yo ahora mismo me meto otras 5 días hasta ti y no me mueve ni Dios no me mueve ni Dios vamos a ver vamos a meter investigaciones extra economía vamos a meter aquí de todo hombre venga y lo dicho lo que haría ahora mismo sería bueno pues meter algún otro general alguna otra fuerza para que se ocupe de la ciudad y luego ya este ejército mandar a atacar contra todo porque ahora sí que no podemos permitirnos que se hagan fuertes los etruscos tienen demasiado territorio entonces ahora mismo nos vamos es que nos vamos ya nos vamos o sea tenemos suficientes hasta ti para barrer medio mapa de campaña o sea no hay nada que nos pueda detener ahora fuerzas tú que me sales gratis ahí está te metemos y preocúpate por toda esta mierda joder con orden público chaval más uno más dos necesito orden público tío o sea sí vamos a por esto mismo y lo dicho fijaos qué pedazo de ejército tengo que ahora mismo el enemigo ya no tiene oportunidad de hacer una mierda y en cuanto le pille le voy a pasar por encima o sea además los etruscos el problema de estas conquistas rápidas es que tú no tienes suficiente ejército como para permanecer oprimiendo todas las zonas no puedes capturarlo todo pues eso de forma holgada y tener mucho para defender y demás siracusa vuestros productos ya no son bien recibidos en nuestros mercados acabó el comercio serán hijos de puta pero por qué qué he hecho yo siracusa qué he hecho yo o sea explícame dice por aquí son etruscos técnicamente está luchando por la independencia y unificación de la península totalmente totalmente hay comentario de Soyo Kaze suscriptor han descubierto a nuestro agente escondido pues muy bien a mí que me cuentas Neapolis mira, mira, mira pero mira, mira tenían mercenarios y tal y los voy a matar a todos automático automático agresivo agresivo a tomar por culo dame mis ciudades mamón por Roma vale voy a saquear de poner no voy a ocupar que es mi ciudad y tal y yo soy buena persona soy buena persiana y bueno mi gente se lo merecía joder es que si meto más alimentos se jode el orden público no me interesa colega necesito algo que me dé orden público me hace gracia que tener o sea tener un campo de margen tener un un cuartel no te proporciona orden público guay lugar de reunión esto sí orden público orden público orden público terreno consagrado esto sí mira a tomar por culo ya está y aquí pues vamos a meter a a otro personaje más si nos dejan otro ejército siempre triarios tío es que te van a hacer mucho mejor trabajo que ninguna otra cosa vale y vamos a ir reclutando algo de unidades aunque no sea la repera pero oye algo vale ahí está aquí tenemos habilidades para asignar cierto es pues bueno 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 venga va ingenieros y aquí comandante esposa ambiciosa que bueno verdugo ahí está tomar por culo ¿por qué? porque pueden y ya está a gozarlo vamos a recapturar Roma y vamos a enseñarles a estos etruscos de qué estamos hechos si no vienen los atenienses a tocar la moral también que sería interesante sería curioso mira 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 tienen unas flotas bastante tochas la verdad pero esto si les conquisto por tierra de qué les van a servir las flotas vale bien entonces vamos por partes como dijo Jack el destripado más hasta ti muchos hasta ti o sea tengo suficiente economía como para aguantar ejércitos así y aquí pues a por Roma tío a por Roma resolución automática y agresivo wow damn has perdido la cabeza literalmente vale vamos a ocupar como buena gente Roma reconquistada ahí nos sale el videíto ahí está ahí está fijaos os dije os dije o no os dije que esto lo controlaba yo si es que madre mía me acomullen por aquí ha habido una matanza y tal y tiramos estatuas vamos a poner una estatua de mayorcetus épico épico muy bien pues ya está ya está ya está ya estamos de vuelta ahora qué ahora qué y éstos estarán muriendo del hambre como tendría que ser vale pues de momento Roma mejorarlo nope nope vamos a descansar un momento vale vamos a intentar proporcionar orden público y demás vamos a sentarnos un poquete vamos a darnos algo de tiempo y vamos a meter alguna habilidad por aquí además lo bueno de hecho lo he estado pensando parece una tontería pero si te dejas perder y luego te reconquistas tu general acaba ganando mucha experiencia entonces ha venido en el puta madre vamos allá vamos 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 dicen por aquí mayor es legendario legendary ahora tendrás tiempo de bromear sobre mi gente con tu falta de inteligencia habitual antes de que la muerte te lleve esparta ¿para qué te pasa esparta? ¿pero qué pasa? que me han declarado la guerra ¿pero por qué? ¿qué te echo yo? si estoy al otro lado del mar vete a tomar por culo mira como me encuentra esparta la voy a dejar en la mierda que con astatis me basto y me sobro vale bien bien yo por si acaso voy a pillar más tropas por aquí no me fío de nada vale en plan por si desembarcan o algo que no haya sustos y aquí no tanto aquí estas están bien y ahora vamos a meter un nuevo ejército espérate un momento que iba a restablecer legado pero suena de que no ah no que tengo el máximo ya solo puedo flotas bueno pues habrá que conquistar vamos a por ello la liga etrusca va a morir la liga etrusca va a morir la liga etrusca va a morir va a morir agresiva venga matadlos a todos pasadlos a cuchillo tomar por culo a tu casa a tu casa no porque estás en tu casa pero bueno ahora es mi casa así que bueno si te puedes ir a otra casa no sé creo que se me entiende bien conquistatum vini vini vinci y esas cosas vale pues pues ya está que me falta arminio si conquisto eso yo ya paso a ser feliz muy muy feliz es que tengo varios ejércitos y tendría que mantenerse en movimiento ese es el problema voy a llevar estos a Roma tío es que están todos muy descontentos o sea os doy conquistas os doy de verdad hijos de puta que sí que sí orden público venga va dale caña o sea les tengo alimentados les doy conquistas o sea que más quieren para que haya un buen orden público es todo culpa de los puertos pesqueros tío no sé por qué debe ser el olor a pescado que les pudre un poco por dentro bien 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 bueno pues vamos a ver bien bien parece que vamos mejorando la felicidad lo que no quiero es cagarla como lo ha hecho el etrusco ¿sabéis? o sea cebarme demasiado y y pasarme de conquistar vamos a intentar aguantar un poquete a ver pero la villa o más una y miseria no paso 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 fosas de grano venga vamos a mejorar esto y bueno vamos teniendo un alimento interesante además esto es muy importante al principio luego ya no tanto el tener bastante alimento para alimentar todo tu imperio tú mientras tengas excedente de alimento da igual de donde lo pilles o sea puedas tener a España produciendo ahí o sea España en provincia granero y a tomar por culo de hecho bueno España bueno aquel entonces España más tarde quizás y pero bueno es que el granero del imperio romano y sobre todo era Egipto pero bueno sí España también tenía cositas vides y esas cosas has fracasado en la misión si yo no sigo misiones que te follan yo sigo mis propias misiones mía 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 mother fucker uh no no pero ahí 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 venga chaval me vienen ahí con con plebes y mierda no 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 vas a morir vas a morir etrusco cabrón ahí tienes oh vaya oh vaya hemos ocupado todo bien ahora vamos a darle cosas este este general ya va hasta con putas a la batalla o sea este lo goza vamos a ver qué más mando de artillería algo de infantería has hecho la capacidad de movimiento hombre esto estaría guapo sí sí vale entonces no más que añadir o sea podemos ya meter edictos y leches creo que sí ¿no? bien a ver romanización nope estimulación nope panicirco sí orden público orden público panem etzircensis no sé si lo he dicho bien pero bueno lo he intentado ¿vale? la intención es lo que cuenta etzircenses eso joder creo que era así en fin lo mío es el español el inglés el alemán y como mucho el japonés el latín no fijaos es que joder no veo mucha utilidad de latín en youtube entonces bueno vale bien pues de momento aquí ¿qué podemos hacer? habría que pensar en bueno pues en qué hacer a continuación dicen por aquí mayorización sí ¿no? en lugar de romanización mayorización oye pues les hemos pegado una paliza brutal al final ¿quedan todavía de esos cabrones? sí puede que sí vale pues vamos a ver en neapolis es que si subo el tema este me da más alimentos pero me jode el orden público por miseria y eso la verdad es que no me interesa vale santuario en marte orden público más cuatro orden público minerva sí creo que era el que más orden público daba y aquí templo de neptuno venga va vamos a mejorarlo ¿por qué no? vamos a hacer que crezca todo ahí está vamos luego de pueblo a asentamiento civil me quitaría alimentos pero me crecimiento riqueza por cultivos a ver ¿qué tenemos aquí? tenemos embarcadero militar asentamiento civil mejor sí y yo creo que de momento con esto ya vamos tirando bien y aquí vamos a meter santuario de vulcano venga vamos allá o sea se trata de tener un poco de todo ¿no? en la provincia tampoco vamos a repetir y de verdad meterle un buen pedazo de like tres mil cuatro mil likes y volveremos con más vamos a ello ahora vamos a acabar con la liga etrusca es nuestra meta con este Roma contra el mundo por lo menos por ahora bien veamos me encanta cuando hace solecillo cuando parece que es primavera o verano bueno aquí tengo muchas tropas aquí esperando a a estos cabrones de los espartanos que los temo más que un nublado tendría que ver a ver si puedo desembarcar de alguna forma pero está un poco complicado hombre si hago un ejército más grande se podría me he gastado mucho en edificios pero sí puedo aumentar el ejército todavía más me quedo ya sin embargo sin fondacos habría que empezar a trabajar ahora en nuevos edificios para pillar fondos porque me estoy gastando pasta en ejércitos enormes pero bueno ahora conquisto más territorios y lo vamos viendo Neapolis pero tío no es todo automático o sea aquí me están aquí me estás container detestable muy detestable es que voy a ser todo el rato teniendo que recapturar las putas ciudades o sea tengo pocos ejércitos vale tengo cuatro no sé si podía crear más a estas alturas voy a echar un vistazo como vamos de fuerzas no es que tengo cuatro como máximo no pueden vigilar un terreno tan extenso si esto fuera el medieval dos total world donde los ejércitos eran de número ilimitados yo no vería ningún problema pero bueno ahora les rebano la cabeza y se acabó o sea tengo demasiados astáticos como para que me toquen un pelo la verdad y en Roma bueno he dejado la suficiente cantidad de tropas como para aguantar yo mientras tanto seguiré conquistando lo que puedo hacer es limpiar 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 que queda por aquí pueblos así pueblos como galos y esto sería macedonia no pero no tengo enemigos al norte entonces tío que coño queda aaaah vale vale liga atrusca en córcega y cerdeña pues pues vamos a ver como llegamos hasta ahí necesitamos no tengo experiencia mucho la verdad en en desembarcos y chorradas así todo el momento ven para acá que no quiero sorpresas o sea el norte está protegido ya veremos luego que hacemos es que tengo que meterme en guerra contra todo el cristo pero vamos que no nos pueden hacer nada los etruscos les voy a machacar tengo dos ejércitos de astati lo fácil sería yo creo realmente reventar a Siracusa y meternos en guerra con Cartago pero también Cartago nos la podría liar muchísimo entonces no sé yo mira aquí nos vienen con una fuerza bastante grande pero es que no van a poder tocarnos ni un pelo o sea esto os lo digo yo me voy a enfrentar a ellos cara a cara son dos ejércitos vienen con a lo mejor casi el doble de tropas un 50% más yo diría pero es que son astati contra lanceros incluso me da igual que me ataquen con caballería es caballería más o menos ligera es caballería itálica y no es una de que fuera van a morir vamos allá o sea tengo jabalinas y espadas ellos no ellos tienen lanzas si contracargo a la caballería enemiga la destrozo fijaos que no es lo más indicado lo más indicado serían turióforos contra caballería pero igualmente voy a hacer un buen trabajo o sea hay unidades de esparachines que no llevan jabalina pero hostia que guapo pero los romanos no son una de ellas quizás te salen más caros y tal pero joder si rentan chaval mirad que guapo que hermoso todo por favor bien pues nada estos van a pillar es que me van a dar hasta pena vamos allá esos manípulos no realmente solo vamos de frente y ya está aquí vamos a intentar estirarnos no quiero que vayan en bloque quiero que abarquen más hay que quitar todo el ataque ordenado para que puedan rodear bien se ha atropellado un poco más la cosa hacia la derecha pero bien igualmente les vamos a pillar además en combate prolongado da igual incluso que no tenga lanceros la caballería en combate prolongado tampoco es ideal jabalinas jabalinas madre mía ya está es que es que ya está a ver seguro que van a contracargar ahora o sea que van a cargar otra vez que diga están buscando el flanco pues toma jabalinas por cabrón a ver tú aquí para detente y ahora espérate que nos van a buscar las cosquillas otra vez o huyen es que han pillado muchísimo las jabalinas especialmente contra caballerías que funcionan genial yo en infantería las recomiendo mucho o sea el Rome 2 Total War más que ningún otro Total War es un juego de infantería al igual que el medieval 2 Total War es un juego de caballería en el Rome 2 tú te centras en la infantería y ganas o sea yo me acuerdo que en el medieval 2 bueno era cosa de de pillar caballería y maniobrar con ella pero aquí es la infantería es la infantería especialmente desde el Emperor Edition si antes no lanzaban las jabalinas desde estático las unidades de infantería aquí en el juego pero luego lo cambiaron y se volvió todo mucho más realista o sea puedes cargar y lanzar las jabalinas de esa forma o puedes quedarte quieto también y lanzarlas contra caballería es mejor contra cargar o sea lanzarlas mientras te mueves pero contra ta infantería es mejor quedarte quieto vale genial oye no sé cómo puede esto estar durando tanto o sea lanceros itálicos piraos ya joder piraos ya hombre ya por fin no 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 ya por fin no que siguen ahí que son 25 contra 300 a ver alguna unidad que haya perdido mucho esto por ejemplo vale muy bien ya está lo tenemos lo tenemos nos sobran hasta 4 unidades por este flanco vamos 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 si hombre me vas a tocar tú vamos ni un pelo toma jabalinas que ahora duele ahora duele a dónde vas hombre a dónde vas vuelve aquí ya está escaranzadores más que pillados mira cómo huyen qué triste nada aguantad cabrones en el centro hemos tenido más problemas pero ahora venga tú que aquí me están ganando pero qué son ah claro que esto es vale este es el líder suyo vale bien todo correcto jabalinas a por ellos huy la madre qué puto erizo les he hecho en la espalda venga acabad con eso aquí les he pillado van a morir y por ahí también les voy a acabar pillando sí hombre lánzame jabalinas sí venga va toma pues listo y ya está ha acabado todo como tenía que acabar vamos a aprovechar para hacer la buena bolsa joder cómo corre alguno la madre que la parió aquí vamos a acabar con esta unidad solo con jabalinas va a ser emocionante nada me quedaban muy pocas ya para hacerlo así tan fácil para ver si les asustamos o algo ya con ese flanqueo y se piran porque no es ni medio normal que aguanten tanto a ver creo que es la dificultad del juego si lo metes es más difícil tardan más en huir los enemigos y tú huyes antes vuelve aquí cabrón bien ahí estamos los hemos entendido rodeo general sobre este enemigo y dentro de poco lo tendremos bueno 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 ya tenemos victorias épicas con Roma sí señor este ejército enemigo era importante ha sido nuestro gran reto nuestra primera gran batalla campal y aquí bueno han sufrido un palo estos etruscos que vamos impresionante no pueden aguantarme tanto colega o sea no pueden ¿vale? os coláis o algo matadlos ya o sea ¿cómo pueden estar aguantando tantos estos cabrones? pero es infantería noble itálica amigo esto lo explica todo vamos a maniobrar un poquito más a ver vosotros se acercáis pero tú a ver eso es buscas las cosquillas o sea están totalmente encerrados y ya está vamos a ver la velocidad porque es que esto ya no tiene más o sea no pueden ganar joder chaval defensa cuerpo a cuerpo 64 es que tienen no a ver ¿qué estoy viendo yo aquí? venga tío pero ¿cómo pueden aguantar tanto? es ridículo o sea no voy a perder ¿no? pero porque no me lo creo ¿sabes? hombre por fin huyen pero no tío tiene que ser la dificultad ¿qué dificultad me he puesto? no tengo ni idea pero me tengo que poner algo bastante tocho joder es que vamos lo que me han aguantado las últimas dos unidades no tienen nombre que una unidad de nobles itálicos hagan 262 bajas ¿qué coño me estás contando? pues es la unidad de nobles itálicos que más haya rentado en la historia del juego pero bueno nuestro ejército lo ha hecho y se ha ventilado a estos cabrones ahí está voy a matarlos que sirvan de ejemplo sí señor ahí está rabo ha surgido lo que tenía que surgir y a ver qué tal estamos ahora primero investigaciones vamos bien están muy mal esto es automático actitud equilibrada y ocupamos genial pues lo dicho con esta tontería vamos entrenando a nuestras tropas a ver qué pone por aquí guardia pretoriana ah qué bien guardia pretoriana más una astucia muy bien muy bien vale bien 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 y en política sí que no me meto en este rollo de imperium yo paso un poco la verdad veamos os voy a preguntar una cosa a vosotros y es qué preferís qué preferís que conquiste hacia el norte que conquiste hacia el sur Sicilia o que me encargue de lo que queda de los etruscos qué preferís tenéis esas tres opciones según lo que me digáis en vivo y en directo vale os daré unos segundos para que decidáis pues haré una cosa u otra leo un comentario de Víctor Mínguez recluta algunos aviones si no por ser equilibrados un ejército equilibrado aviones romanos típicos de su época a ver qué me comentáis según lo que me digáis eso haré os espero espero ese comentario por parte de vuestra sois muchísimos sois cientos así que a ver qué es lo que me decís no os digo Esparta porque Esparta ya me queda en otra zona ya me ocuparé de ella más adelante a ver qué me dice Sicilia Norte Etruscos Acartago Egipto Mátalos Norte Etruscos 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 vale ganan los etruscos no sé si por mucho pero he visto mucho etrusco estáis pidiendo muerte y destrucción pues vamos a salir en modo flota claro es que yo no lo sabía porque no creo que nunca haya hecho algo al respecto vale pero creo que es que necesitas un un puerto en concreto esto es Neapolis Neapolis tiene un puerto pesquero entonces desde ah no vale claro es que y Roma no tiene no tiene puerto que huevos no pues habrá que construir uno yo diría no 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 deja al menos eso parece suburbios 100 de riquezas por manufacturas terreno consagrado foro público el foro público porque no tengo más foros públicos no no y bueno ya sería esperar pero voy a enviar a a esta zona ah es cierto de dictos pero claro porque he recuperado la región vale entiendo entiendo pues orden público sin más panífico panísico un buen panicirco para las gentes de Roma y vamos a por lo que queda de estos vamos allá démosle vida decían por aquí Roma debería tener puerto ya 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 pero no sé bueno mientras podamos salir de la península itálica todo bien guau chaval pero es que tengo una flota acojonante ahora mismo o sea debería de valerme para acabar con todo vamos allá vamos a marcarnos un buen desembarco como el de Normandía pero con romanos y alimento tenemos 13 de excedente está muy bien tecnologías yo voy a meter todo lo que pueda la agricultura o sea me cae bien en el asunto además lo que me gusta es que el Rome 2 Total War con las gráficas que hay hoy en día o incluso con las buenas de su tiempo o sea parece que es un juego comparativamente muy bien optimizado entonces no sé me da la sensación de que se pueden luchar batallas muy grandes sin problemas o sea pudiendo disfrutar muy bien del juego de cómo opera o sea yo os digo que os dejo el linkazo en la descripción si os lo queréis pillar os dejo el linkazo para pillaroslo al mejor precio en Instant Gaming con Red Insensatos creo que es el juego que más me he viciado de todos los que tenían Steam le he echado pero una de horas impresionante o sea acojonante me encanta el multijugador a día de hoy está muy activo también el multijugador y es un juego que entre jugadores españoles ha tenido mucho éxito por dos razones primero porque le he metido mucha caña al juego entonces hay una comunidad española brutal y luego también porque el periodo histórico de la antigüedad así clásica gusta mucho en España por este pasado de Cartago de Roma de los íberos y tal tenemos una una historia muy rica en ese aspecto vale pues hola vais a morir os importa pero pero no me dejan matarles no tenemos el tiempo a que lleguen es un turno para desembarcar aparentemente vale tenemos anfiteatro menos uno a los alimentos más cinco al orden público sí señor sí 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 vamos a por ello vamos a por ello vámonos que mueran todos por mí y ya después de haber desembarcado podemos acabar con estos enemigos y si no lo estáis ya sabéis suscribiros a mayor CT Gaming tendremos más de esta buena mierda si lo votáis bien dios mío pero cuánta peña hay aquí pero colega me pone que el despliegue de la batalla está en mi contra aclaro pero ¿por qué? porque tienen muros no me lo explico a ver a ver ¿cómo me puede poner que lo tengo en mi contra tío? ¿cómo es posible? si tienen muy pocas fuerzas esto no puede ser tío y esto no puede tener muros anda moríos ya sois unos cuentistas no no puede ser yo voy al ataque yo voy con todo voy con todo o sea no me creo que esto sea difícil me encargo yo se hace falta los voy a matar a todos voy a reducir este pueblo a cenizas o lo conquistaré en plan guay bien míralo si no tiene nada si no tiene con qué defenderse ¿qué me estás contando? vaya cuento me han contado aquí de que tenía esto en mi contra de verdad a veces los Total War cuando tienen que que decirte pues si tienes todo a tu favor o en tu contra o tal es que yo que sé veo que se lo inventan colega venga a por ellos además voy a intentar conquistarlo todo de la forma más indolora posible voy directamente a por el agora a por el centro de todo esto y ya está vale vámonos están todos ahí de todas formas va a costar meterse contra tanta peña y voy a intentar lanzar mucha jabalina a ver qué tal se nos da oh tío nos han metido ya en combate cuerpo a cuerpo los muy cabrones vale pero estamos lanzando jabalinas bien 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 entonces ahora unidades colados por aquí y a ver qué tal lo hacéis o sea quiero el mayor número posible por la retaguardia y no ya por el lado y esto ya creo que es darle tiempo vamos romanos ahora sí que me vienen con trirremes espera no me puedo colar por la derecha si me puedo colar por la derecha está un poco a tomar por culo la verdad aquí tenemos pelea tenemos alseo bueno si mira esto es lo que van a aguantar toma jabalina en la cabeza toma pilum vuelve a por más vuelve a por más ya está lo tenemos un momento detengámonos así que quería cámara lenta tío no me deja es por la dificultad yo creo que le he metido pero habría molado verles morir en cámara lenta vale pues no mucho más que añadir estos están acorralados tomen la cabeza y pues nada está hecho voy a hacer una cosa voy a retirar unidades que ya han estado en combate y voy a meter otras nuevas voy a refrescar así la gente que hay o deja de haber en cada momento como los romanos los romanos hacían eso oh mira por aquí puedo curar otra oh que bien si les abrazo aunque sea con solo una unidad de astati les mando al carajo vámonos uff chaval como aguantan frontalmente hay que entrar por el flanco como sea aunque sea vendiendo a mi abuela es que hay demasiados cuellos de botella colega demasiados a ver si aquí rompemos una puñetera vez tardaremos un poco más pero lo conseguiremos vale vale venga vamos a ir vamos a ir pasad pasad uff chaval que burrada la de peña que ha caído vale 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 aquí vamos a ganar por atrás nos estamos colando bien bien van a tener que derivar muchísimos esfuerzos wow chaval a uno le ha rebotado un pilum pero se ha caído del del caballo igual aquí están perdiendo bien entramos 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 y hay un montón de proyectiles esto va a morir pero muy rápido esto va a ser un desastre para ellos ya está mira 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 el caos el caos el caos es la presión está puyendo con ellos venga retiramos tropas siguiente oleada venga ya por favor no necesito a tantos romanos aquí moveos wow chaval un general mercenario en plan caballería mercenaria de campaña bueno esta unidad se tiene que poner las botas lleva ya 85 bajas de hecho es que le rodean tantos soldados de proyectiles que es que tienen problemas bastante serios unidades entramos con todo ya venga va en movimiento vale llegamos al centro a ver si pillamos alguno por atrás de estos proyectiles porque os lo digo esta unidad hasta ti está matando un montón pero le están rodeando 4 o 5 de proyectiles y es que no da abasto si tenemos que pensar que realmente visualmente te das cuenta de que es más duro que multijugador si te lo pones a una dificultad aceptable o sea porque es eso el enemigo tiene más moral y demás aparte muchas veces superioridad numérica bien 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 lo tenemos lo tenemos vamos por favor dime que si dime que si o sea pueden tener toda la moral que tu quieras pero no pueden tener más ataque aunque yo no sé lo dudaría también llegados a cierto punto lo bueno es que les he atravesado por detrás así que si ya he vencido muchas defensas es una buena señal pero vamos todavía queda mucha mierda por vencer pero bueno son honderos de leva no debería ser muy duro joder pero la la maldita retaguardia se me está desmoralizando se aparece mentira lo dicho sea quiero saber en qué dificultad me he puesto esto porque esto no es normal esto en multijugador y habría acabado hace tiempo o sea no es normal que unos lanceros me estén aguantando tanto y mucho menos honderos tío que son putos honderos bueno pues nada cuando quieran huir que huyan porque de momento no les veo con ganas no me dejo nada en serio venga venga vamos colados movimiento bueno bueno parece que hemos pillado el lado estamos ya combatiendo contra el proyectil enemigo uff pero ese es duro el tema es que encima el general en el contrario con caballería de campaña madre mía bueno pone caballería noble itálica pero vamos otra unía que tampoco está en multijugador mira 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 nos hemos colado hemos rodeado a los lanceros restantes o los hemos matado y vamos ya por el proyectil directamente ah por cierto vamos a asegurarnos de que tenemos quitado el ataque ordenado porque si no vaya mierda vale bien 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 parece que van muriendo o solo le queda proyectil para defenderse en combate cuerpo a cuerpo o se le ha acabado digamos la munición no veo otra venga por favor que queda muy poco esa caballería noble quedan cinco tío quedan cinco voy a hacer una cosa me están focuseando el general así que lo voy a sacar de ahí me lo voy a llevar muy lejos o sea que aliente pero a una distancia segura ahí está testudo defensivo vamos 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 y esto es que me aguanten como me caen las putas pedradas que además me hace gracia porque son honderos sencillos no de élite entonces yo no entiendo si es que también hay un daño oculto que se suma al que ya vemos en partida no es que me están reventando tío que el general no me lo vas a matar coño que no que no que no aquí tras la casita es que encima se me está escapando ese general enemigo y dices vaya broma y de vez en cuando todavía me lanzan alguna roca aquí estos mamones el equipo tionderos alopécicos de de estos malos hombres espérate porque me queda me queda una de hasta ti por ahí vale que vuelva entonces venga ya por favor romped 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 vamos no sé ni cuánto tiempo llevo peleando chaval venga ya hay que meter al general nos la jugamos os digo os digo hemos jugado brillantemente pero es que tenemos la la dificultad bastante subida yo creo y esto en multiojuegos de verdad no se aguanta no se aguanta os lo digo por experiencia que tengo pero cientos de horas a este juego pero cientos cientos y cientos brutal brutal de verdad o sea no es posible que me estén atacando pues prácticamente con honderos tío y es que me están aguantando en combate cuerpo a cuerpo o sea mirad esto escaramozadores de leva tío era lo que había aquí y la caballería noble itálica desmontada o sea pero que coño eso también es como si fueran espadachines de élite lo digo pero me siguen mandando más levas y todavía revientan de todas formas el equilibrio de poder que había puesto al principio el juego era totalmente irreal pero vamos me llego a imaginar que unos honderos me aguantan tanto en melee y vamos me voy de la vida para empezar compro mercenarios vamos es que es ridículo es ridículo mirad que todavía siguen luchando ¿sabes? que no se desmoralizan pero tío ¿hola? no sé en qué dificultad me he metido de verdad en serio me he pasado un huevo me he pasado un huevo esto ¿esto qué es tío? legendario o sea que son astatis ¿vale? que son putos astatis que es que me voy a multijugador ahora ¿vale? me voy a multijugador y os comparo los stats que es que es una brutalidad y me he matado un huevo fijaos 71 103 182 110 111 65 208 vamos una masacre pero atacando desde arriba desde la izquierda desde abajo imposible macho venga venga retírate retírate ya pillaremos mercenario ya joder la madre que te parió de hecho por si me atacan y me eliminan lo que voy a hacer es pillar los mercenarios ya me sale más caro pero así aguanto en la zona de verdad joder que dolor dicen por aquí si mayor es legendario me cago en la puta en serio me he metido en legendario es que que hago yo que hago yo metiéndome en esto han puesto fin a su pacto de no agresión contigo bueno cartago lo que faltaba el amigo ¿sabes? el amigo hola amigo ¿qué tal? todo bien tocando los huevos bien vamos a ver si acabamos con estos enemigos no me jodas bueno lanceros contra caballería podría ser ligeramente viable no a ver está muy jodido pero ¿a dónde me retiro yo? ¿sabes? ah lol bueno vale vale he conseguido algo de ventaja bien 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 a ver somos 715 contra 669 ¿podemos hacerlo? vamos allá pero vamos que os digo que que cebada tío que cebada o sea tío honderos jabalineros aguantándome en melee contra stati pero pero tío es ridículo es ridículo bien pues nada al frente los astati al lado los lanceros y caballería extra por un lado básicamente es como si le hubiera robado unidades al contrario parece mentira que esto es lo que queda de mi gran ejército de astati pero es que joder lo que había dentro de la isla y como se ha portado o sea wow voy a necesitar algo más que esto para para seguir contra más enemigos yo una cosa os voy a decir la próxima vez le echaré un vistazo no me vuelvo a poner esta dificultad pero ni de coña ni de coña o sea porque puedo jugarlo pero es que voy a tarar un huevo así y ojo que es Roma que tiene astati otras facciones no tienen astati que es una unidad muy versátil que se porta muy bien contra casi todo lo bueno es que bueno pues son si os fijáis ligeramente veteranos ahora entonces meterán un poco más de lo normal y aguantarán un poco más también vamos a por la caballería rápidamente con lanzas ahí está vale o sea combate prolongado de lanzas contra caballería y parece que nos los comemos sí bien 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 aquí rápido así que este es el general vale a por él toma y la caballería me la llevo ah mira escaramuzadores está por ellos con la caballería formación en cuño sí 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 tú corre que te va a servir de mucho vale lo hemos conseguido dios tío pero o sea no no me huyáis colega o sea no es justo que el enemigo esté perdiendo en posicionamiento frente a mí o sea le estoy destrozando la vida y fijaos que el tío no huye o sea le quedan 10 de 120 y el tío no huye mira es que me la pela ya tengo a escaramuzadores casi prácticamente venciendo a mi caballería es ridículo es ridículo tengo hasta ti perdiendo contra lanceros o sea es que no tío es que no venga por aquí o sea tengo unidades que son exactamente iguales que las del enemigo pero pero perdiendo en los mismos escenarios hombre a ver si llegamos a vencer por aquí o sea no creo que le quede demasiado tampoco pero es que joder venga balanceros contra caballería no me jodáis bonus contra grandes vamos 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 si intento salir adelante con con el bonus vamos otra cosa no porque imposible os lo digo es que es un inmatable macho no se desmoralizan son las mismas unidades eh las mismas es más las mías tienen más veteranía son mejores en teoría pero ya me diréis para qué ha servido mira 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 o sea 93 están huyendo contra 68 ¿qué me estás contando tío? ¿qué me estás contando? si son iguales tío son iguales esto es esperpéntico esto es esperpéntico o sea tienes que tener una ventaja táctica o numérica brutal para ganar en estas condiciones de dificultad una y no más eh es que yo pensaba que no estaría configurado o sea he pillado la primera dificultad que se me ha pasado por la cabeza o sea la primera que estaba quiero decir no he escogido ninguna y fijaos o sea tenía yo más unidades con mayor veteranía tenía espadachines contra infantería lanceros contra caballería he metido caballería contra arqueros o sea he hecho todo bien y he perdido o sea es genial o sea mayorcete ¿cuál ha sido tu fallo? ninguno ninguno o sea no ha habido sencillamente el enemigo está chetao y ya está ¿vale? joder qué asco tío qué asco de pavo sí pues apaga y vámonos voy a necesitar otro ejército de Astati para cargarme todo eso es que vamos lo de la ciudad ha sido ridículo de verdad o sea Astati siendo detenidos por honderos en combate cuerpo a cuerpo o sea si tú dejabas a una unidad contra la otra pues acababas ganando ¿no? pero por desgaste no porque la otra fuera huyendo y demás que eso es algo muy importante en el juego es que sobre todo lo que cambia es la moral con la dificultad brutal 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 bueno pues nada habrá que reclutar aquí muchos Astati y acabar con el trabajo no hay más que comentar y aquí ¿qué pasa? están festejando están muy contentos están felices hay que ser felices en mayoría santuario de Marte no hay ninguno en la zona ¿no? vale pues por mi bien vamos allá lo que pasa es que ve de tú ahora a crear el ejército de Astati que había mandado yo ahí claro que el enemigo también tardará la vida en recuperarse entonces para cuando se recupere ya le meto yo la buena hostia tened en cuenta que yo tengo casi toda la península itálica y el enemigo pues está la verdad muy demacrado está está jodido no lo siguiente dicen por aquí May ahora la próxima lo consigues con esa isla fijo no no sí sí desde luego se han comido una de hostias impresionante y ahora Roma por fin tiene el Coliseo con el cual estarán todos súper felices vamos vamos mejorando alimento no necesito así que de momento no voy a mejorar el puerto solo me daría más descontento y bueno aquí tengo el otro ejército que coño puedo mandar este así corriendo así no no tienen no tienen tiempo de prepararse no me gusta la idea tardaré varios turnos en llegar pero pero bien y aquí vamos a meter a otra tropa nueva bien se quiere acabar con estos etruscos quiero dejaros bien contentos a todos creo que es lo único que queda de los etruscos vamos si no me sorprendería pero ahora vengo con otros 10 de hasta ti y nada y no es que fijaos lo que es o sea tener que pensar que no te vale con desmoralizar sino que tienes que acabar con el enemigo lo más rápido que puedas ahí las jabalinas cuentan pero muchísimo muchísimo pero claro si hay cuellos de botella si atacas una ciudad tú eso no puedes hacerlo porque no te deja disparar o no puedes disparar mucho porque no no hay ángulo de visión ¿en serio me van a luchar en mar? ¡qué huevos tío! ¡qué huevos! me han cogido caballería para lucharme en mar vamos a por ello vamos a por ello esta batalla va a ser épica va a ser épica claro que viendo las cosas con perspectiva yo no sé si al final me va a salir bien o me va a salir mal porque en 1 vs 1 la tendría que ganar son espadachines contra lanceros pero claro dices a saber ¿no? oye va me han tocado los barcos estos de mierda qué gracioso tú es que fijaos que yo recuerdo vale 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 pero porque estos son barcos de transporte pero yo recuerdo que los antiguos barcos de transporte corregidme si me equivoco del juego eran sencillamente tirremes tirremes pero sin sin vela vale 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 o sea aquí van los 120 pero no podrán ramear pues nada vamos allá el otro también o sea vaya batalla de mierda va a ser esto tío en cuestión del tipo de barcos por lo menos vamos a intentar redoblar en esta primera línea o sea lo que no permiten es meter ahí los remos al máximo y demás vale 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 y además qué coño si tengo experiencia aquí en las unidades y todo genial hombre otra forma de ganar en la campaña sería no pillarse unidades muy buenas sino tener un ejército muy 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 veterano interesarse por ganar muchas batallas seguidas y al final joderles la vida hola a sólo apoyas de mí no no quería acción pues toma jabalinas por cabrón que se está formando además un cacao por ahí que dices wow vale bien 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 llegamos 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 ahí está estos son espadachines itálicos aquí vamos a tener muchos problemas pero bueno somos en teoría o sea dos contra uno ¿no? mira mira ahí ahí eso es esto ya está claro madre mía qué bien colocadita va mi flota así sí esto tiene que ser una victoria pero vamos 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 lanzamiento de romanos nueva modalidad olímpica vamos a encerrarlos y a matarlos a todos y si no oye las jabalinas harán el resto es que están realmente batiéndose en retirada venga venga saltad es que parecen mercenarios y lirios a ver qué son saqueadores mercenarios y lirios efectivamente aquí están pillando mucho como les caen las jabalinas toma en todo el brazo aquí sí que estoy jodido es que me están atacando a mí pero si estás muerto cabrón mira la cantidad de pilum todo el pila que le ha caído ahí en en la face le ha caído dos o tres pilum a cada uno a veces digo pilum a veces digo pila pero me entendéis ya sabéis que pila es el plural de pilum hombre se han ido aquí un barco aquí este mío se ha incendiado vamos haz algo yo que sé llévate alguno por medio saltan al agua saltan al agua lo bueno es que tienen aquí aferrarse es como en el Titanic lo que pasa es que te agarras a un escudo esto ya es máxima velocidad ahí fuera porque es que si no si no queda nada está hecho está hecho vamos yo creo porque ahora me está empezando a ganar es que cuando empiezas con con tus tropas y tal vas ganando porque en combates parejos tienes mejores tropas o lo haces mejor pero resulta que el enemigo como tiene mejor moral que tú por estar jugando en máxima dificultad cuando las cosas empiezan a ir mal a él no le flaquea el ejército y a ti sí es brutal se han morido ya cabrones que tengo algo muy por encima lo vuestro no me jodáis es que no no me lo explico macho no me lo explico vale venga 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 por aquí se están rindiendo dentro de poco vamos saltad si queréis vamos ahí ahí eso es eso es vamos están llegando a estos me los cargo yo pero aquí tienen varios barcos contra uno de los míos lo he dicho increíblemente con lanceros contra espadachines pues bueno me hace gracia además como huyen mis barcos acojonante vamos media vuelta cachondos mentales ahí está vale ya está vamos a intentar de nuevo con la marcha rápida o sea esto en teoría ya ya está finiquitado no podría ser de otra forma vamos vale ahí lo tenemos ya por fin desmoralizamos al enemigo y se pira joder lo que ha costado hemos desplegado el mismo número de unidades puede ser según nos ponen por aquí pero lo dicho la moral superior del contrario es que se ha notado yo que sé es como si los inspirara leónidas o algo es como si siempre hubiera un general épico al otro lado haciendo que sus unidades luchen hasta el final una muerte noble ahí está acabamos con los etruscos estos principales enemigos de los romanos los vecinos ese primer paso para poder ejercer una buena expansión ah no pero espérate un momento digo una muerte noble será mi general ¿no? no la facción enemiga yo me he flipado a ver quiero decir nos hemos cargado tres flotas o sea hemos ganado victoria una huye y dos quedan derrotadas pero no el que ha muerto ha sido mi general perdonad vale pues vamos a esclavizar a los prisioneros no se puede incorporar a mi ejército no los mato los mato no pero bueno lo de conquistar a los etruscos eso tendremos que hacerlo ahora lo siguiente o sea nos hemos cargado todos sus ejércitos no les queda nada o sea por favor a por ellos ya uy tío todavía queda bueno pues vamos a intentar llegar a ver si acabamos con esto ya que tengo muchas ganas de de limpiar de etruscos el mapa o sea es normal que nuestro total war haya no que coño pasa ahora si son si son cuatro mataos en serio tío me pones esto en contra voy a lucharlo voy a lucharlo porque no me fío pero tío que son que son no llegan ni a 250 y somos más de 500 por favor por favor os lo pido etrusco ya stop podéis parar de una vez nada oyes tenemos la isla ahí la tenemos enfrente macho y es que no dan su brazo a torcer cuando creías que habían muerto salen debajo de las piedras putas ratas o sea por favor por favor voy a meter tres naves contra una que más queréis vamos 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 esto se hace fácil esto es un GG encima vosotros fijaos como maneja los barcos es que es nefasto ahora que me ha hundido un barco hija de puta y aquí otro con la mierda esta pero bueno es el barco dios o que vamos ya queréis queréis subiros al puto barco dejad de lanzar jabalinas y pilum y todo o sea a lo mejor estaban valorando los barcos y por eso nos decían que íbamos a perder pero en teoría macho lo tenemos bien fácil nos acercamos los matamos y listo pero tío es que a la mínima que nos chocan se nos hunde el barco de un choque se han cargado dos barcos tío esto no me jodas tío por lo menos que sea un buen golpe no esa mierda la madre que los puto parió te lo juro con un puto trirreme la que han armado la que han armado con es un exarreme realmente o sea esto se supone que es más grandecito puede ser pero tío es que tenía unidades que con que hubieran saltado el barco enemigo habrían ganado la batalla vosotros podéis ver la peña que hay aquí que son son cuatro muertos de hambre que además antes chocándose conmigo no lo han liado y ahora sí vamos vamos saltad saltad matados a todos si soy muy sangriento pero se lo merecen y aquí perdiendo caballería noble itálica que tiene tiene que tener un ataque de vete tú a saber cuánto ah y luego también me encanta como mis espadachines están al borde y no saltan vale o sea porque son retromongers y pues están diciendo para qué saltar y ganar la batalla si podemos perderla es mucho más épico bueno aquí ya se van a la mierda por lo menos pero es que dan espadachines contra contra putos vamos vamos venga 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 voy a intentar no ir totalmente de frente hay desesgado desesgado huyendo del choque huyendo del choque huyendo del choque huyendo del choque ahí eso es mira y ahora a ver a ver qué excusa de mierda os vais a inventar para ganarme ahora ven aquí ven aquí no 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 ahora vienes ahora vienes se escapa tío o sea se escapa marcha atrás qué es esto un coche venga ya por favor hemos ganado hemos ganado venga aquí ya contra su general por dios os lo pido venga ahí ahí entramos 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 estoy ganando batallas navales con barcos de transporte no está mal no está mal es yo que sé como si estuviéramos en un total war del siglo XXI y estuviera ganando las batallas con lanchas no pues con cayucos con cayucos ah no se siguen aquí ah vale pues ya está oye cuando queráis vosotros también podéis atacar y esas cosas se suele hacer en la guerra y tal vamos coño más tontos si no nacen colega vamos no es tan difícil por favor no es tan difícil no es tan difícil la madre que los que los parió tío o sea vamos queréis saltar pero que os pasa en la puta cabeza uy la madre tío voy a intentar orientar el barco yo manualmente a ver si esto funciona no tío no quieren han dicho que hoy no trabajan están en huelga tengo a statis en huelga no a statis no a statis es a status y a stati a stati creo que es el plural venga coño choque frontal ya por favor choque frontal he dicho choque frontal he dicho choque frontal vamos hombre ahí joder rodeadlos vamos están acorralados no lo siguiente hombre ya por fin no joder ya era hora lo que hay que ver y son que son son tío son honderos de leva son honderos de leva y todavía me pone que el combate está perdido o sea mira chaval es la broma es la broma es el humor es el humor romano yo voy a meter un tercer barco por si se me desmoralizan o algo venga por favor pasadlos a todos a cuchillos o sea tenéis armaduras ellos no van con una camiseta vale es como si yo salgo de casa cojo un cuchillo de la cocina me cojo la la mesa y y ya está vale bien 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 victoria costosa joder y tanto la la puta que me parió joder dificultad de verdad no 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 yo no vine a sufrir así vale pero ya está ya está ya está hemos acabado con ellos se acabó se acabó no más han muerto mira mira como se hunden glup 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 ala a chuparla y los matamos a todos por cabrones ahora ya me vas a dejar desembarcar hijo del demonio lo que hay que hacer lo que hay que hacer si 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 intriga política que te folle lo que me faltaba ya vamos a ver vamos a desembarcar aquí por fin por fin y me falta todavía más para llegar voy a contratar caballería porque todavía me he quedado sin 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 tropas iba a decir sin infantería sin nada o sea lo que he tardado en pasar toda esta mierda en llevar las tropas de un lado al otro tres turnos colega no venga y también me dice que voy a perder esto joder pero si es que tienen un ejército nuevo tío si es que tienen un ejército nuevo vete a tomar por culo pues nada nos toca llevar más es que es eso tío la dificultad es tan ridícula duran tanto los enemigos sin desmoralizarse y sin morir que necesitas muchas más unidades de lo normal a ver voy a mandar esta tropa a ver si esto ya puede acabar con el tema colega que es que este paso acabo atacando primero a a cartago de hecho oye pues no es coña si llego aquí a ver que tienen por aquí que tienen que tienen eh proporciona guarnición joder es que tiene una guarnición del copón tío si es que lo tiene amurallado ojalá tuviera yo así todas mis ciudades puto cartago sabes vale 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 pues nada vamos a finalizar turno deseadme deseadme suerte vamos por buen camino dicen por aquí cerdeña la vietnam de roma pero total total es es vietnam es vietnam pero con con etruscos vamos a vamos a marcha a ver si llegamos ya una puta vez que me tienen harto a lo mejor no y llego más lento porque luego no me permite desembarcar porque no le das hasta la gana pero ya habéis visto lo que he tenido que hacer para incluso que algunos combates salieran como tenían que salir o sea algunos soldados de los míos no querían luchar si yo lo entiendo algunos estamos en esos días del mes pero tanto como para oh dios mío otra batalla naval no 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 quiero otra batalla naval no quiero me aburre ya joder quiero matarlos en tierra en tierra vale aquí vamos a sacar un poquete de infantería que no puede desembarcar ahora pero bueno vale cartago no la liés vale no la liés no quiero que la liés uy esparta está viniendo está llegando es como es como edu por navidad no 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 a ver siracusa sus exigencias acuerdo comercial venga va aceptamos se me hace gracia porque son ellos los que rompen el acuerdo comercial porque le sale el rabo del cimbrel y luego me exigen cien de rublos romanos para volver a las de antes no vale voy a intentar esquivar la batalla porque lo dicho ya esto me quema me quema mucho entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser quitar ya esto no a ver actitud de patrulla pero actitud ninguna eso es bien y desembarcadme ya por favor os lo pido desembarcan por aquí colega dios bueno y por aquí no tan ah bueno vale si si han desembarcado vale bien 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 tengo 20.000 en las arcas estoy puto forrado eso si vamos a ver que tal hacemos uso de esos rublos romanos son los euros clásicos bien ha llegado el momento de que os dejéis de flipar de una puta vez es que que asco tío vamos a matarlos a todos son casi el doble son un 50 o 70% más pero tengo mucho espadachín así que yo espero que me vaya medianamente bien ya veremos ya veremos pero lo intentaremos ah no pero espérate que llevo hostia llevo cuerpo de lanceros por aquí oh dios mío voy a morir creía que era todo hasta ti no 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 me acordaba oh dios mío que dolor vamos a ver como limpio yo esto o sea tienen más tropas que yo y creo que no soy capaz de de limpiar tanto como pensaba vamos a ver que logramos hacer ellos por lo menos tienen refuerzos que van a tardar un poco en venir puedo utilizar eso para pillar alguna oportunidad y que juegue así a mi favor no me jodas tío y recula ¿será mamón? no 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 a mí no me vas a hacer esta mierda que joder tío es que da sida es que da sida el enemigo te lo juro es la ya y huye o sea y tanta caballería tanta tanta caballería no pues mira voy a hacer una cosa voy a hundir el flanco izquierdo que asco me está dando por favor venga ahí 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 venga venga vamos a intentar que haya salseo y a ver si podemos pues batallar en situaciones de superioridad venga venga jabalinas coño jabalinas vamos nada cada uno a su puta bola mira lo que me está haciendo la caballería esta con no huir aquí no 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 reculad reculad voy a intentar ganar tiempo voy a intentar enfrentarme a sus flancos a su caballería antes de tener que meterme contra toda esa infantería porque es que si no si no nos vamos a la mierda quitamos el ataque ordenado que no se nos olvide y vamos a meterles jabalinas coño ahí como si fuera infantería de escaramuzadores vamos a por ellos vamos que es pa' hoy ahí ahí eso ya me gusta más aplastadlos y aquí y aquí una unidad para tanquear la del general mía 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 cómo cae su caballería ahí me gusta ahí me gusta vale genial lo que pasa lo que pasa es que ahora no tengo con qué contraatacar alguno de estos pero vale joder tío que me está huyendo el lugar donde estaba metiendo más infantería que el contrario tío que esto no es normal esto no es normal esto no es puto normal o sea es un testudo y me está sufriendo esto le voy a joder el flanco izquierdo pero esto si no es con un ejército de 20 hasta ti no voy a acabar con con estos cabrones ni de coña porque para cuando saco más tropas ya me vuelan a sacar otro ejército es que no se puede no se puede porque es que su moral es inquebrantable es imposible salvo que les mate 50 hombres en 5 segundos a base de jabalinas no se retiran jamás o sea no puedo no puedo no puedo es imposible es imposible con estos medios necesito un ejército pero pero bestial nada toma por culo paso imposible imposible es que vaya puta dificultad de mierda ah no pero yo creo que eran creo que eran más o sea un poco más del doble que no eran el doble exacto además joder es que no porque además los astatis aguantan el tipo pero los lanceros itálicos no o sea funcionan los lanceros itálicos enemigos que se hacen el doble de bajas pero porque aguantan el doble no se desmoralizan no se van de su sitio y no sé si encima pues tienen más stats de algún otro tipo o sea no lo sé pero vamos que como siga mandando ejércitos de estos no me va a servir en nada no 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 le he dado le he dado batalla tío quería automático para qué voy a echar yo esto si es imposible es imposible totalmente imposible dice por aquí mayor creo una flota no si si es que antes o después voy a tener que que llegar ahí o sea lo que necesito es un ejército de 20 astati pero es que se ha tardado en llegar macho encima cuatro turnos reclutando es un coñazo pero bueno es la dificultad que hay hay que hacerlo nadie dijo que fuera a ser fácil me hace gracia porque mis unidades no paran de huir y es como muérete ya cabrón o sea estas islas no fueron tan difíciles de tomar no me lo creo históricamente totalmente incorrecto bien así que nada reclutar unidades hasta ti hasta el horizonte ya está ahora tres turnos cruzado de brazos ya está es fácil es fácil si es fácil declarar la guerra tío what me ha declarado la guerra cartago bien bien yo también te quiero vale joder que cabrón cartago esparta los etruscos menos mal que tengo fondos más que de sobra pero si lo sé antes hubiera seguido reclutando que asco de peña que asco que asco de peña en fin vamos a ver si eso es lo mejor hago una flota pero para derribar los barcos enemigos en plan a golpetazos con los tirremes y reunir ejército no 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 reunir flotas esto tiene que ser desde aquí ahí está princeps exarreme joder es que exarreme voy a voy a reclutar este cacharro tío y voy a arrasar con todo me voy a pillar algún tirreme más y es que los voy a cazar todos en el mar y luego voy a meter a los astati ¿por qué? porque puedo y aquí vamos a ir pillando ejército que lo vamos a necesitar contra cartago o sea porque ya a ver son las flotas de cartago a ver cuánta peña llevan o sea yo quiero cargarme a esos cabrones con mi flota así en plan de fácil por ejemplo vamos a entrenar por aquí me llevan bueno pues barcos en teoría por así decirlo de verdad trirremes vamos a intentarlo Roma contra la liga etrusca hay que matar a estos mamones tío venga venga ahí estamos o sea tengo un barco tocho no lo siguiente fijaos en este cabrón exarreme me tiene que valer más que de sobra para acabar con todos enemigos con todos esos enemigos chocándome o sea voy a ir a saco y ya está a todo remo a todo remo yo no sé si me van a poder aguantar yo espero que no vamos 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 a todo remo no que va no los voy a conseguir hundir si son tan grandes como yo me cago en la leche eh lol pero estamos bien ¿no? en vestida y abordaje ahora sí ahora sí es que se me hace muy poco intuitivo lo de lo de la embestida y el abordaje a lo mejor por eso no atacaban antes mis tropas y es que da la sensación de que cuando ves esto de modo de embestida y abordaje es para que cliquees y lo cambies a eso no cuando tú cliqueas se te cambia a lo que está puesto no sé si me explico la pregunta es ¿cómo se me ha hundido esto tío? solo por un par de pinchazos tío uno de frente y otro de lado anda a matarlos a todos joder todavía saldrá mal y todo chaval o sea yo creía que eran los mis barcos que eran gilipollas pero no debe ser el modo de de embestida y abordaje que no tenía activado pero ya os digo que es que es muy muy poco intuitivo yo pondría una selección a lo mejor en plan que me tiras el ratón por aquí y entonces te salían varios botones y seleccionaras como en la campaña cuando vas a seleccionar un un decreto provincial pues igual oa tío pues vaya puta roña colega vaya roña encima se han quedado mis romanos aquí ¿sabes? Dios mío se supone que Roma era una potencia naval vaya pudo truño o sea cuando he visto lo que podía reclutar digo me cojo mejor mercenarios y ni los mercenarios han conseguido hacer el trabajo si encima digo llevo un ex arreme voy a triunfar y me encuentro con dos ex arremes dices vale bien bien para esto me pido yo una flota vaya vergüenza vaya puta vergüenza nada nada que os peten ala más astatis astatis para todos y ya está y más astati tengo bastantes fondos así que voy a defender voy a defender de cartago y de este cabrón a base de astati a ver cuántos barcos puedo hundir de astati sin que yo ir a borde primero madre mía madre mía dicen por aquí Roma potencia naval vamos vamos a vengarnos bien de todo esto ya está tengo suficientes astati tío me llegan hasta el horizonte se acabó y por aquí veamos es que puta dificultad ya habría acabado con con estos mamones de no ser por eso pero bueno si eso ayuda a que sea más espectacular y veis que es como que menos fácil pues bueno supongo que tendrá su parte positiva ayudadme a que me mienta a mí mismo en serio yo lo habría puesto normal yo soy de no ponerlo ni en fácil ni en difícil y tal o sea lo mínimo para que se pueda disfrutar para que no sea pues eso fácil pero tampoco sin demasiadas trabas porque esto ya pasa a estresar ¿no? pacto de no agresión ¿quién dice eso? Masilia bueno por mí a mí que no me da ah exigencias no, no, no 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 te voy a pagar tres mil vamos ni aunque me comas el rabo qué cabrones que no, que no, que no que no que no que da para estar uy anda mira tú qué ejército tienen por aquí los etruscos venga voy a darle automático para que mi flota muera ahí y pueda entretener a estos cabrones antes de que vengan a a por mí otra flota a ver si a ver si sirve uff lo mismo hay un poco de suerte sí, sí venga por favor dime que le hago el lío porque tiene la flota para el norte y yo ahora vengo por aquí y le esquivo y así no me enfrento contra esto por favor por favor por favor y luego ya aquí en Neapolis voy a sacarme un nuevo ejército voy a restablecer legado legionova con esta gente eso es y ya pues aquí tendríamos que meterlo en la ciudad y reclutar nuevas unidades bien lo tenemos o sea tenemos un pedazo de flota tenemos un pedazo de flota consideradlo y de nuevo metedle un buen pedazo de like os lo comento pulgar arriba que se note vuestro amor por Total War y os subiré más más campañas más de esta de Roma contra el mundo 3.000 4.000 likes que llegue bien lejos y vamos a gozarlo un pacto de no agresión que no que no te voy a pagar nada pedazo de mamón no te voy a pagar ni ni en los euros esos de chocolate en plan que que no que no que no a ver evitar el matrimonio permitir matrimonio influencia venga vale 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 me gasto ahí la pasta en el matrimonio uy la madre mía mira mira que bien mira que bien si esto está está abandonado ya está abandonado un turno más un turno más venga que la flota llega por fin mira que como me llegue Cartago ahora me cago en sus muertos de todo corazón yo lo digo uy 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 y he visto ahí un espartano bonito eeeh what vale si va a haber va a haber salseo vamos a por ello vamos a por ello somos 600 contra joder son el doble estamos defendiendo pero para el caso estamos hablando de de la IA con su moral de los vengadores de Marvel o sea en fin vi que por lo menos o sea por donde vendrán por mar ahora vendremos vendremos a donde tengamos que que ir por ahí o sea o sea de verdad han tenido los huevos yo voy a desembarcar deben ir por mar vale 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 muy bien muy bien muy bien pues no sé y los demás tío o sea o sea yo me voy a fortificar aquí vale muy bien aquí más unidades y luego ya dos por puerta de Astati o sea tengo unidades muy buenas para taponar tengo jabalinas aquí todos y tengo levas y también algo de lanceros a ver como de bien me sirve esto las levas por aquí que no se me cuele nadie y ya está velocidad vale de momento creo que tenemos soldados más que eso sobra para cubrir cada zona solo faltaría que fueran desembarcando estos mamones y bueno el día que quieran venir pues guay vale ahí ahí venga 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 desembarcad genial han llegado muy bien pues jabalinas luego que si mantengo estas por aquí y las otras por aquí irá todo correcto si veo que por atrás no me atacan pues entonces me recolocaré pero de momento bueno creo que no hace falta ahí está ya sabéis que me tenéis en redes sociales twitter facebook e instagram desde donde os aviso pues de todo lo que ando haciendo y también de cuando salen esos vídeos y directos que tanto os molan y de cuando me atacan los astati también eso es importante digo los astati y los honderos hijos de puta madre mía que destrozo chaval que puto dolor voy a intentar no voy a intentar matarlos a todos pero me van a salir muy caro yo creo mira como huyen los mamones no 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 pero tío como corren tío hola tira 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 que no te enfrentes me cago en la leche mira 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 ahora me voy a meter contra estos cabrones pero vamos vamos jabalinas pero hacia el frente uy la madre que ejército más autista que tengo vamos que luego a mi se me olvidará lo de embestida de abordaje pero estos cabrones que son subnormales que te quieres te quieres poner que haces pero por qué miras al otro lado vamos a ver es que por qué miras hacia la izquierda me lo puedes explicar porque hay un puto árbol cuidado eh cuidado que hay un árbol no puedo disparar de frente idiota vale ya está ahora sí vamos a darle vida de momento parece que todos van a entrar por el mismo lado le voy a hacer una cosa voy a quitar el textudo o cuadro de esta zona y lo voy a meter en otro sitio va a ser mucho mejor es que fijaos están entrando aquí todos por el mismo sitio colega bueno de momento puedo aguantar en estas condiciones y nada que mis javelineros que que hacéis pero por qué pero por qué se han movido solos uy la madre de ellos de verdad para que veáis que son autistas que os lo digo que son autistas que hacéis pero que hacéis queréis colocaros coño queréis colocaros una puta vez y cuando digo colocaros no digo drogaros que parece que es lo que es lo que estáis haciendo joder no tienen remedio no tienen remedio no tienen remedio caballería itálica por la espalda me está aguantando el cuadro de triarios fenomenal que tienen por aquí honderos voy a intentar maniobrar es que tardo media vida en llegar están sacando más refuerzos no me renta no me renta aguantad ahí venga vale a taponar otro cuadrito y me están atacando por el lado mira tú es que joder vale ya está realmente no he pedido casi unidades de momento creo y ahora encima que les he metido la calidad de frente pues menos lanceros itálicos lanceros itálicos lanceros itálicos caballería noble itálica y mis jabalineros que no quieren disparar tío pero para qué me meto aquí para qué me meto aquí como si esto fuera un castillo si luego no hacéis nada porque no hacéis nada que luego es eso cuando estamos en combate cuerpo a cuerpo el enemigo y yo mis proyectiles no disparan pero los suyos sí porque magia pero y por qué miras hacia atrás que mires puto monger puto monger vamos coño pero a dónde vas a dónde coño vas tío macho no lo entiendo es que no lo entiendo vale no era tan difícil ¿verdad? a ver si podemos hacer un daño adicional y oye pues eso que nos llevamos nada ya están trabajando mis príncipes mis príncipes y se han hecho ya un buen montón de bajas así que vamos a inspirarlos con aquí nuestro general y ya está y les vamos dando tiempo si no hay más aquí atrás ya es aguantar con lo que tenemos con este cuadro no sé si ganarán o perderán pero desde luego deberían de ser muy defensivos de conseguir protegerse a sí mismos y de aguantar no quiero derivar mucha peña a la espalda es que la que se ha armado por aquí y por aquí que viene espadachines itálicos wow esto es mejor matarlos con jabalinas iba a cargarles pero no que vengan de hecho tengo muchas ganas de que vengan venga venid son 41 hola y se piran a donde van los endemoniados no 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 pues ahora venís ahora venís ahora quiero enfrentarme a vosotros joder ah mira tú retaguardia 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 jabalinas sí sí ahora huyes ahora huyes mamón toma toma por culo vamos a intentar atrapar estos espadachines itálicos entre mis dos unidades vamos 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 ahí está se tienen que tragar jabalinas sí o sí ahí está sí señor sí señor venga vamos ahí está o sea no quiero desgastarme con esta mierda rápido jamás jabalinas eso es mira que rapidito mueren es que es eso no sé si luchan mejor por ser de la ya en esta dificultad mínimo tienen muy buena moral y eso les hace ganar los combates eso seguro pero una jabalina en la cabeza es una jabalina en la cabeza eso da igual mira 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 aquí vienen más caballería itálica venid 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 sí no 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 ni van a conseguir nada voy a intentar colarme por detrás con estas dos unidades hay muchos escaramuzadores de leva ya sabéis lo que me van a aguantar pero bueno va a ser ridículo pero se va a intentar ahí está hay que intentar matarlos o sea en teoría los mato bien bien hombre se desmoralizan joder así sí así sí es que lo de la partida de antes macho era ridículo y aquí venga vamos por la espalda vale bien 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 lo hemos solucionado joder uff madre mía ya está creo que esto ha sido sobre todo por matar al general de todas formas hemos pillado le hemos defenestrado entre dos unidades de espadachines y ha estado muy bien lo que pasa es que fijaos todavía siguen con su moral alta ahí y me vuelven hombre no venga a cazarles tengo levas detrás de escaramuzadores tío esto es ridículo venga ya ahí está acabamos con estos pero cuánto piensan correr o sea pregunto es que lo peor es que fijaos que va a huir mi unidad en lugar de la suya que es la que está persiguiendo ¿vale? o sea a ver a ver qué pasa aquí venga que no me lo creo o sea le estoy persiguiendo yo a él ¿vale? y va a acabar huyendo mi unidad y va ¿qué hace? míralo 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 es ridículo es ridículo es ridículo esto solo te puede pasar con una dificultad alta ay dios mío me meo de risa quiero decir no penséis que yo no yo yo soy como Kim Jong-un yo no voy al baño ahí, ahí, ahí venga va tío es que ni a la carga le pillo ¿sabéis? o sea en una partida normal se habría ido ya no tiene ejército no tiene general pero su unidad sigue corriendo por ahí por allá a ver por fin se va joder ya era hora ah no que coño sigue sigue luchando sigue luchando ya está correlado es que me tengo que ir a la esquina del mapa y todavía me matará peña ya está ya está hemos ganado hemos ganado bueno espérate espérate ¿sabes? porque es que lo mejor de todo es que nos han capturado el centro de la ciudad una puta unidad que queda sin huir es que tío dos unidades de caballería noble dos unidades de caballería noble el colmo el colmo hombre parece que se desmoralizan tienen la decencia de irse joder vamos vamos a recapturar eso por favor te lo pido y yo no sé qué más queda pero si es que todo su ejército debería haber huido ya ¿qué más? ¿qué pasa ahora? ya está o sea esto es mío le queda una unidad por ahí esto wow si pudiera bajar la dificultad en mitad de la campaña lo haría porque es que esto ya es absurdo luego lo confirmaremos luego veremos cómo lo he puesto quedan 60 de caballería italica por ahí pegando vueltas que están como huyendo pero sin llegar a huir y yo ya estoy yendo a toda velocidad estoy yendo a máxima velocidad no se puede jugar más rápido mira, mira, mira es que encima estamos huyendo y en lugar de perder moral la ganan en combate es que vale, ya está ya está he tenido hoy suficiente bueno, nos hemos defendido de estos enemigos nos venían con más tropas mucha moral como podéis ver pero les hemos vencido joder ha sido clave vencer al general y aún así no todos han querido irse como habéis podido comprobar ya está ya está los matamos y luego ya pues molaría mucho acabar con los etruscos porque son un dolor de culo importante ya está o sea hemos llegado hemos llegado ya está a ver venga no sé ni cuánto tiempo llevo con este primer episodio pero bien ya está ya ha llegado ya ha llegado hola buenos días no qué ataques hostia puta lo he vuelto a meter sin querer joder es que me parece ridículo que necesite un mes para desembarcar vale o sea lógica de total war o sea cuánto tardas en desembarcar un día tío que se te anule todo el movimiento porque acabas de desembarcar me parece ridículo espérate no se me vuelva a anular otra vez igual despliegue de batalla coño coño pues si me lo pone a mi favor automático bien míralo ahí esparta con sus cosas qué cabrones ahora quieres un tratado de paz eh diga etrusca vete a tomar por culo ahora ahora dice un tratado de paz ahora que le voy a vencer es que me hace toda la gracia o sea porque la IA bueno pues ya hace sus cábalas ¿no? pero no pacta en una agresión sus exigencias que no que no que no te voy a pagar una mierda si quieres una agresión que no que no que no que no más vale vale y aquí ya por favor o sea que no quiero que que pero vamos a ver chaval que coño te pasa en la puta cabeza o sea es que le he puesto a bloquear el puerto que mierda se ha hecho fuera no a ver a ver a ver que te quites que te pires que te pires que te uy dios mío no puedo aunque sea es que ¿cómo es posible que no me deje mover esto ahora mismo? no 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 oye no se me habrá bugueado ¿por qué se me ha escapado aquí? no 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 puede ser que no me deja colega que no me deja me cago en la puta ¿qué he hecho? ¿qué he hecho aquí? o ¿qué ha hecho la puta flota colega? es que ¿por qué tuviste que volver a entrar en la puta flota? lo que quería es que atacaras la jodida ciudad tan difícil era llegabas en ese turno copón tengo el ejército ya y por fin le estamos dando tiempo a estos mamones de hasta atacarme menos mal que cartago y esparta están perdiendo están perdiendo los dos pero sus muertos venga 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 ya sabéis si queréis sufrir como yo tenéis link en la descripción para pillaros el Rome 2 podéis poneroslo más fácil ¿vale? podéis poneroslo más fácil a ver vamos a intent que no que no pero vamos a ver no tendrá no tendrá no sé no sé no sé si hay algo que se me escapa o sea qué demonios dicen por aquí el puerto que si no no te deja mover el ejército pero qué me estás diciendo qué me estás diciendo del puerto o sea es que es que no entiendo o sea no no puedo no puedo tío no puedo mover esta puta flota qué coña le pasa o sea pero es que vamos a ver es como no es que es una puta locura pero hombre por fin ya está ya está no sé cómo lo he hecho no sé cómo lo he hecho pero he sacado al ejército ahora puedes atacar no hagas nada no hagas nada quédate un turno en tierra quédate un turno en tierra no sé es que wow me da la sensación de que se ha bugueado pero hay que me lol bueno 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 que sí que sí tú tira para adelante que estamos ahí ya hemos desembarcado no puede suceder nada malo esta facción ha perdido ya madre mía los desembarcos venga ya rápido 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 me importa toda una mierda y luego ya incluso podríamos bajar por esa unión de las dos islas unión que no existe en el mundo real pero bueno sí en el mapa de campaña del rome y ahora al ataque joder sí vamos agresivo a tu puta casa ya no más etruscos no más etruscos en mi vida ocupamos ya no qué le queda a los etruscos me lo puede alguien decir a ver o sea en teoría no debería quedar nada ¿no? o sea quedan flotas de la liga etrusca pero no me digas que me lo tengo que cargar todo tío para que desaparezcan ya de una puta vez es muy lamentable tendrían que deshacerse ya tendrían que desaparecer vale vamos a a darles algún turno sí sí habilidades habilidades venga vamos a meterles habilidades y ¿qué más? este ya está bueno pues en teoría los etruscos se han quedado sin tierras macedonia no 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 me declaras tú también la guerra pero ¿va a haber alguien que no me declare la guerra? por favor puede haber alguien que no me declare a ver sé que esto es Roma contra el mundo pero no había que tomárselo tan literal además me hace gracia porque yo no tengo que entrar en guerra con nadie ya lo hacen ellos por mí Esparta Cartago Macedonia lo peor es que es todo real esto le sucedió a Roma ya el problema sería que bueno pues Roma entrará en guerra con Bactria o algo así a ver sus exigencias sus ofertas unirse en guerra contra Macedonia hombre pues mira esto es gracioso lo voy a aceptar pero además me hace gracia porque y Liria realmente son piratas son enemigos de los romanos también pero bueno vale está bien venga voy a permitir el matrimonio voy a ir a controlar el senado y y nada y ya está ¿qué queda por aquí? un ejército lo vamos a destrozar o sea me da igual que venga con la IA esta chetada lo matamos ahora automático muere bellaco ya está ya está ya está bien bien muy bien entonces ahora escaranoza espectadores expertos venga y no sé deberían de estarse destruyendo sus flotas y demás vamos a dejarlo por aquí ya vale vamos a dejarlo por aquí ya hemos asegurado la península itálica hemos conquistado a estos mamones a esta liga etrusca y bueno hasta al alias nuestra así que no nos podemos quejar vamos a guardar vamos a guardar Roma contra el mundo que no se nos olvide ahí está y oye metedle un buen pedazo de like por el esfuerzo metedle un buen pedazo de like por el esfuerzo me he cargado a esta puta facción la he destrozado la he desmoñado no más competencia en la península itálica y ahora vamos a ir al menú principal para echar un vistazo a a la campaña vale en plan gran campaña lo tenía puesto en muy difícil se puede poner en legendario pero madre mía que por culo tendría o sea tenéis muy difícil difícil y normal me lo había puesto dos niveles por encima la próxima que juegue me la pongo de normal y a tomar por culo o sea no me lo voy a poner en fácil pero tampoco tengo por qué sufrir el hecho de que los enemigos tengan una moral que te cagas o sea es que no huyen nunca del campo de batalla o sea no es real no lo disfruto más lo disfruto menos personalmente yo creo pero bueno vamos a dejarlo así por hoy y lo he dicho espero que os haya encantado esto ha sido Rome 2 Total War Emperor Edition tenéis mis redes sociales en la descripción tenéis link para pillaros este juegazo si os ha enamorado aunque ya llevamos años con él y llevamos generando mucho contenido todavía hay gente que lo descubre que lo llega a descubrir y es un juego que yo os lo recomiendo además está baratísimo tiene un montón de facciones y os pide los DLC es muy pero que muy disfrutable así que nada saludos Mr.Dios Rafael Jan Nelly Ursbol Gaspar Carcagadas Soyocace Perro Viejo Andrés Krautas Caballero del Reino Starkiller Aprendiz Secreto Ángel Yunsei Diego Devossesplay Lorenz KJD Remanente a todos los que habéis estado conmigo de verdad sois muchos no puedo leeros a todos un pedazo de saludo y os espero con más lo dicho 3000 4000 likes y tendréis más Total War en forma de campañas así que no perdáis esa oportunidad lo dicho pulgar arriba dejadme un comentario para saber qué os ha parecido y ya nos vemos en la próxima Ji-ha ¡Gracias!